No, ya basta Mario, basta, 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 no puedo bailar sin música. Es correcto, yo tampoco. Es que no estamos escuchando nada, por favor, si nos pueden echar una manito con eso para que nos pongan la música, o si no, denos el retorno aquí en piso para que entremos con todas las energías que merece este feriado, señoras y señores. Ahora sí, de esta manera, entonces saludamos a todo el país, estamos listos ya para acompañarlos durante toda esta jornada, sabemos que es un día especial para muchos, pues hoy recordamos a esas personas que pasaron a otro plano astral, y qué mejor que esta fecha para poder recordarlos y así no dejar morir su legado a los seres queridos, a esos amigos. Hoy es un día en el cual nosotros lloramos, o muchas veces también festejamos, porque muchas veces la muerte, use un paso a otra vida. Hay emociones encontradas en los cementerios cuando la población se vuelca a estos para visitar a sus seres queridos. ¿Saben qué? Ayer veía una nota que hacía Paula Banega justamente en los cementerios, porque ayer era la visita a los angelitos, ¿no? A los pequeños que fallecieron, que tuvieron una vida corta, y que lamentablemente por causas de la vida tuvieron que irse, y hay tantas historias que te llegan al corazón, que te llegan al alma, y te hacen sentir el sufrimiento de esa familia, ¿sabés? Eso es algo de lo que se logró vivir ayer justamente, y ya hoy es la visita a todos los santos difuntos en general, ¿no? Ayer de los niños, hoy ya la visita general a los cementerios, que de hecho ya están listos, ¿no? Para poder ir a visitar a ese familiar al mar de su nicho, ¿no? Estaremos desplegados en distintos puntos del país, en distintos campos santos, para ver de qué manera es que se está viviendo la atmósfera de estas festividades a todos los santos. Lastimosamente también está la otra cara de la moneda, es decir, la gente que no está respetando la ley seca, aún continúan realizando fiestas, bebiendo y expendiendo las bebidas alcohólicas, lo cual de verdad que es bastante lamentable, no todos quizás tienen el mismo respeto por los difuntos. Saludamos a todo el país a esta hora de la mañana, porque hoy estamos a nivel nacional, y vamos a mostrarles lo que sucede en todo Bolivia respecto a esta celebración, donde la fe católica conmemora justamente el Día de Todos los Difuntos. ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las tradiciones también, Mario? Justamente porque... ¿Sabes cómo remonta esto, no? ...eso se vive mucho en distintas regiones. Correcto. Esta festividad que ya viene desde el año aproximadamente 700, remontó en Roma, al inicio era para recordar solamente a los santos. Ya con el pasar de los tiempos, lo que hacemos ya en esta fecha es recordar a los nuestros también. Claro. Bueno, ya muchos lo han considerado necesario también. Una fecha que es acorde a recordar a los que se fueron, a recordar los que en vida fueron en realidad, ¿no? y tratar de tener alguna conexión es lo que tienen muchos debido a la fe y a lo que creen en realidad. Así que, nada, nosotros vamos a estar mostrándoles lo que va a suceder en el transcurso de este día, que los cementerios van a estar abiertos más tiempo de lo normal también. Al menos en Santa Cruz la municipalidad ha mencionado que van a estar los cementerios abiertos cerca de las 10 y media de la noche, recién van a cerrar entonces, para que la población tenga tiempito de poder ir a distintas horas a visitar a su familiar, a su ser querido. Así que, así arrancamos nosotros, señoras y señores, con todas las energías. En este feriado nosotros estamos 100% en vivo y en directo y les voy a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a tener también con relación a la información. Porque la Autoridad de Bosques y Tierras realizó una intervención en la chiquitanía por tala indiscriminada, deforestación que ha sido detenida con un daño del contrabando de madera o al contrabando de madera, en todo caso, por cerca de medio millón de dólares. ¿Se imaginan? Talaron especies de árboles que no se debía en lugares donde no debían y realizaron una operación y se está buscando también a los responsables en la zona de la chiquitanía hasta donde se trasladó Cristian Guzmán y vamos a tener un reporte completo de todo lo que estas personas hacían en el bosque. ¿Sabes qué, Mario? ¿Has visto alguna vez los laboratorios de droga? Sí. Tienen su comedor, tienen sus dormitorios, hasta algunos discotecas. No, están muy bien ambientados. Bueno, casi lo mismo tenían estas personas en su campamento. Tenían unos ambientes como para quedarse varios días en el lugar mientras iban talando los árboles, volvían a su campamento. Al día siguiente lo mismo. Así consumían el bosque chiquitano. ¿Saben el daño ambiental que esto generó? Terrible, Mario. No, todo el biocidio que se genera, sin duda, deja un mal sabor de boca para nosotras las personas que ya no sabemos qué es lo que están en realidad haciendo con nuestras áreas protegidas. Vemos ya también cómo llegaron las personas a lograr frustrar este laboratorio de drogas que lastimosamente me parece que fue bastante tarde la reacción. Sí, la verdad es que hemos tenido distintas cuestionantes al respecto de todo esto que está sucediendo sobre la acción ante la deforestación, la acción tardía también ante los incendios. Y todo esto repercute obviamente en el medio ambiente y ¿sabes qué? Ya el cambio climático está afectando incluso a los glaciares que tenemos en Bolivia, a los nevados que se están derritiendo. Y hay datos que mencionan que podrían estar desapareciendo de entre 10 a 15 años en adelante. También hay datos de la Asociación Meteorológica Mundial que este año iba a ser el más caliente de la historia. Y parece que lo está haciendo. Así que eso es un poco de lo que vamos a tener hoy en Al Día a Tu Día y tenemos que saludarla a ella, claro que sí, que tiene también más información. ¡Gley! Correcto, ¿cómo están? Buen día, saludamos a todo el país. Y como dijo Mario, estamos desplegados en todo el país, en cada ciudad para poder informarles qué es lo que se está realizando, las diferentes actividades justamente por este feriado. Y una de ellas es los viajes porque la gente ha aprovechado mucho para poderse tomar el tiempo, ir a visitar, si es que su ser querido que no está en esta tierra está en otra ciudad también para poder irse hasta la terminal y tomar un bus y llegar a tiempo. Pero ella va a ser la encargada de podernos informar cuál es el movimiento a esta hora de la mañana y le damos la bienvenida y también la felicitamos. Porque sé que está de cumpleaños mi querida Carla, feliz cumpleaños. Qué lindo que esté trabajando con nosotros en este feriado con mucha responsabilidad. Gley, muchísimas gracias por los saludos. Y bueno, cumpliendo hoy en feriado y cumpliendo también un año más de vida, agradecí a Dios por permitirme tener salud. Compañeros tan buenos, tan nobles, con tanto cariño además a los que les tengo como ustedes. Y bueno, hoy celebrando este día trabajando. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora también porque es feriado, la gente está buscando rutas. Muchísimas gracias. Mire, mire usted, mire usted. Gracias, gracias Mario. Gracias de verdad por los saludos y por las felicitaciones. Vamos a ir ahora a la parte informativa porque le voy a mostrar lo que ocurre aquí en la terminal. Hay bastante movimiento en la terminal, pero por supuesto porque tomamos en cuenta de que la gente pudo pedir permiso ayer desde el mediodía. Quizás mañana algunos no van a ir a trabajar. Están aprovechando para poder realizar sus viajes. Hay bastante movimiento. Yo me voy a venir por este ladito para consultar cuáles son las rutas más buscadas. La gente está buscando pasajes para qué rutas específicamente. Vamos a hablar ahora justamente con los encargados de la venta de pasajes. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. ¿Cuáles son las rutas que la gente está buscando más para este feriado, para poder viajar? A ver, por el momento ahorita está vacío. Ya anoche ha viajado la gente. Si anoche se ha ido bastante, si hubo bastante gente para viajar. ¿Dónde más o menos buscaban? No, pero a todas partes, a toda Bolivia, La Paz, La Paz, Cochabamba, Iacuiba, Trinidad, Quijarro, Albeni. Sí, todos los departamentos de Bolivia hubo bastante pasajeros. Lo vemos con cara de felicidad, eso quiere decir que hubo bastante gente. Sí, pues porque imagínense, lo único que está un poquito molesto por el diésel, todavía no hay diésel, no se ha normalizado. Claro, recordemos que ayer estaban realizando el abastecimiento a los diferentes surtidores, pero ¿sabe qué me gané por este lado? Justamente para consultarle a las personas que están aquí en la terminal, hacia dónde se dirigen. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. Aprovechando el feriado para viajar. Sí. ¿A dónde se va? A La Paz. A La Paz. ¿Visitir a la familia? No, estoy volviendo de Brasil, de ir a visitar a mi hermano. Entonces, la gente que también está llegando de otros lugares, aprovechando quizás para poder visitar a la familia. Me vengo por este otro lado, señora, estamos en vivo para Bolivisión. ¿Hacia dónde se dirige? ¿O está llegando? Hacia La Paz. Hacia La Paz también. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, Gley, que las personas que vayan a viajar con niños no se olviden de los documentos que tienen que llevar. El permiso que tienen que solicitar, tanto de los padres, si en el caso hay un padre que está ausente, tiene que llegar a firmar la autorización con el certificado de nacimiento original. Mire, me voy a venir por este lado con esta princesa hermosa. ¿Hacia dónde se va usted, mi bella? Haga la mamá. Le preguntamos a la mamá, señora. ¿Hacia dónde? Para Brasil. Para Brasil. ¿De vacaciones? Sí, señora. Ahí está. Bueno, buen viaje. Ahí está, mire usted, el movimiento de la gente aquí en la terminal, aprovechando el feriado para este Todos Santos. La gente aprovecha también de ir a visitar quizás a las familias. Las provincias son uno de los lugares que la gente más busca también. Esta es la entrada que va hacia el lugar donde salen los buses que van a Puerto Suárez, a Quijarro, a diferentes provincias de nuestro departamento aquí en Santa Cruz de la Sierra, Gley. Este es el movimiento en la terminal Bimodal en este 2 de noviembre feriado de Todos Santos. Enseguida nada más le vamos a estar mostrando cómo se da el movimiento en las calles, porque también queremos ver si es que la gente está movilizada a esta hora de la mañana en las calles de Santa Cruz. Perfecto, Carla. Y enseguida también la esperamos aquí en estudios para poderla felicitar. Después iremos a disfrutar de un desayuno con esa sonrisa que la caracteriza. Bueno, Carla nos ha mostrado el movimiento que está sucediendo ahora en la terminal Bimodal. Mucha gente está llegando para poder celebrar justamente este Día de Todos Santos. Mucha gente está partiendo, aprovechando el feriado, pidiendo tal vez permiso el día viernes y aprovechar este fin de semana largo que se viene y retomar sus actividades el día lunes. Nos volvemos a encontrar, Carla, más adelante para otro tipo de información. Quédese con nosotros, amigos, que aún tenemos más. Muy bien, Gley. Ahora sí, ¿qué les parece si revisamos y vemos de qué manera amanece nuestra capital gastronómica? Para ello nos vamos a ir en directo con Álvaro Colque hasta Cochabamba porque si hay algo que caracteriza a Cochabamba no solamente su buena gastronomía, sino la belleza de sus flores. Buen día, Álvaro. Adelante. Buenos días, compañeros. Exactamente a esta hora de la mañana, hoy en feriado, intenso movimiento en el sector de las flores de Cochabamba. Las caceritas ya desde muy temprano se han dado cita, más temprano de lo normal, porque claro, tienen que estar listas todos los ramos de flores, todas las flores, para que la población venga, pueda comprar y llevar a sus difuntos. Cacerita, buenos días. ¿Desde qué hora ya estamos trabajando? Desde las cuatro. Caramba, cuatro de la mañana, ¿qué flores han llegado para la gente? Toda clase de flores, hay dosas, gladiolos, lirio, gladiolos, chispa, toda clase de flores. ¿Los precios? Más o menos están, no están ni tan caros ni tan baratos. Las rosas, por ejemplo, a ver. Veinticinco el paquete. ¿De cuántos, de doce, dos docenas? Dos docenas. Dos docenas, ¿qué más, de gladiolos? Gladiolos también veinticinco, está treinta, cuarenta, según al gladiolos. ¿Los lirios? Los lirios también, cuarenta. ¿No está tan caro? No está tan caro. Perfecto. Ahí las caseritas están desde temprano, han dicho que no está tan caro las flores, está a buen precio, mucha gente se ha trasladado. Hay una gran, gran variedad de flores en el sector, desde muy tempranito han estado. Por supuesto, la gente está viniendo hasta este sector para poder comprar, llevar al cementerio, en este caso, a despedir a sus difuntos. Hoy ya, dos de noviembre, día de todos los santos, pues la gente va al cementerio de Cochabamba para poder despedirse, ya partiendo con todas las ofrendas que durante la jornada pasada y hoy día han ido ofreciendo las familias a sus difuntos. La gente se está trasladando, hay bastante movimiento a diferencia de lo normal en Cochabamba, compañeros. Y es que así amanece Cochabamba, vemos mucho flujo de gente, bastante movimiento comercial ahí con las flores, pero se ve y se respira que es una atmósfera donde rige la paz y la tranquilidad. Así que, Álvaro, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo durante esta jornada en Cochabamba. Sí. Pero desde bien temprano, ¿no? Sí, sí. Se empiezan a mover las ciudades. La gente va a buscar siempre armar su arreglo fresquito, ¿no? Llevarse los primeros que van saliendo para poder llevar y decorar de cierta forma el altar de los difuntos. Para muchos tal vez sea un día de recuerdo, para otros capaz y sea más todavía duelo. Para los que han perdido recién un ser querido, esta fecha puntualmente es como que de cierta forma te hace sentir más sentimientos, más emociones y recordar de forma más fresca capaz ese ser querido. Así que no está tan bonita la fecha para algunos. Bueno, para algunos depende también de cómo haya sido el momento, cuánto tiempo haya pasado en realidad, ¿no? Y lo que falta en realidad porque no solo se llevan flores, se llevan otra clase de detalles, incluso cocinan para los fallecidos. Bueno, y para eso ella está lista también en la cocina porque seguramente nos va a hacer algún plato delicioso para poder disfrutar esta mañana, Mónica. Hola chicos, buen día, buen día. Bueno, en realidad lo que voy a hacer hoy día es mantecada, mantecada son las masitas que aquí en el oriente cuando vos ibas a rezar te regalaban. Es verdad. Si rezabas 10, Padre Nuestro, te daban 10 masitas. Es verdad. Esa es una costumbre de acá. Ahora, en el occidente es la comida que le gustaba al difunto. Se le prepara una mesa y se le deja toda una mesa. Para ello, que yo voy a estar hoy día demostrándole a todos ustedes y a toda Bolivia qué es lo que se hace realmente para el día de todo santo. Perfecto. Bien. Porque eso es parte también, ¿no?, de la creencia, el poder llevar su plato favorito, la comida favorita de cada ser querido, ¿no? Y llevarle su jugo, su agüita también para saciar esa sed porque todavía tenemos esa costumbre prehispánica de que tenemos que darle, ¿no?, de esa comidita a nuestro ser querido para que cuando baje pueda saciar el hambre y la sed y así devolverse tranquilo. Bueno, ha sido parte de la mezcla cultural. Recordemos que en el occidente se hacía mucho las prácticas de las tantahuahuas. Muchas veces cantarle o hacerle una serenata. No, y preparan el mastaco también. ¿El pampaco? Mastaco. Mastaco. Bueno, sé que tiene un apóstrofe entre medio, pero no puedo pronunciarlo bien, pero es mastaco. 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 Ajá, como que el... Pero sí, lo preparan porque la creencia, dependiendo de la región, también pues aumenta o quita algunas cosas más. O el traito que le gustaba también. Exacto. Y nosotros de eso tenemos muchísimo. Pero una fecha que se celebra a nivel mundial, ¿no? Sí. Muchos países se están celebrando hoy puntualmente el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, otro el Día de los Santos, también le dicen, ¿no? Y ahí estamos viendo un poco de lo que se ve a esta hora de la mañana, en estos días, lo que se ha visto en los diferentes mercados para poder que la gente sepa qué es lo que se está vendiendo, lo que se está ofertando. Y así vaya y compre con total tranquilidad y vaya hoy tranquilo y se dé ese espacio para recordar. Así es. Bueno, así nosotros arrancamos al Día de tu Día, se poste que vamos a estar desplegados en todo el país para mostrarles cómo se vive esta festividad, esta celebración religiosa en todo Bolivia. Pero mientras tanto, también tenemos otros sectores muy interesantes. Correcto, Edmundo. Nosotros sabemos que los días viernes tenemos tarot, ¿no? Con Sabrina. Pero hoy lo hemos pasado para el día jueves, porque como sabíamos que íbamos a estar conectados a nivel nacional, yo sé que a la gente le encanta ver a Sabrina, enviar su mensaje. Así que lo vamos a habilitar en el número de WhatsApp, 785-03-819, para que pueda enviar sus mensajes. Y Sabrina va a estar con nosotros también para acompañarnos y poder responder de cierta forma todas esas dudas, esas inquietudes. ¿Usted quiere saber cómo le va a ir en el amor, en el dinero, en la salud? Sabrina va a responder todas esas dudas. También no se olviden que hoy jueves tenemos el sector belleza, que vamos a hablar puntualmente de las prendas de vestir en el mundo. Porque vos sabés que puedes tener una camisa y la puedes usar de diferentes maneras. Así es. Bueno, la cuestión es, por ejemplo, mi duda, al menos en la forma de ponerme ropa formal, me cuesta, por ejemplo, fajarla, o tal vez se me sale más por un lado, o tal vez puedo utilizarla de otro, y me intriga mucho, ¿no? Y esto obviamente se puede consultar ya sea uno hombre o mujer, en realidad, una camisa de manga corta, manga larga, hay distintas formas de ponerse, ¿no? Claro. Por ejemplo, este pantalón que tengo yo, así que es ancho, que podría estar así, mira, y si yo quiero le puedo hacer algo así y ya se hace un tipo, tipo oversize, le podemos ponerla en el botapié juntadito, ¿no? Pero todas esas técnicas, por ejemplo, hoy nos las va a enseñar mi querida Linda para poder, que en la casa puedan ustedes disfrazar o de cierta forma reutilizar o usar de otra forma, estoy buscando la palabra correcta, las prendas que tienen en casa. ¡Qué belleza! Bueno, no se lo pierda. Y si usted quiere revivir esta y otras cosas más que también tenemos justamente en nuestros sectores, puede visitar nuestra página de Facebook al día de tu día, SSZ, para que usted sea parte también de esta comunidad que estamos creando y pueda participar con nosotros de nuestros sectores. Pero tenemos más, Mario. Tenemos mucho más y vamos a seguir nosotros desplegados a mostrar el movimiento de los cementerios y nos vamos a ir con Diego Ardalla, que nos va a mostrar a continuación de qué manera es el flujo de personas ya dándose cita en este, que es uno de los cementerios más tradicionales y también más antiguos de la capital cruceña. Adelante, Diego. Muy buen día, Mario. Así es. Nos hemos venido hasta el reconocido Paseo de las Flores del Cementerio General, en donde es conocido por tener rosas, claveles, girasoles, y en esta fecha tan importante de Todos Santos, recordando a nuestros seres queridos. Y estamos aquí, en el lugar donde se están demostrando todos estos productos. Señora, buen día. Coménteme, ¿qué es lo que más está saliendo en este día de Todos Santos? Mire, la verdad, buen día, ante todo. La verdad que están saliendo más los pequeñitos por el espacio y por la economía también que estamos pasando. A ver, me comentaron que hay uno de 10 por acá. ¿Cuál es el de 10? Estos haces son de 10 con cita y con crisantemos, cosas que le duran. ¿Precio a todo bolsillo? A todo bolsillo. Desde 10, mayormente son los cuadros. Estos cuadros para colgar a la lápida, son esos grandes, como para acomodar un altar. Esos son de 120, de 100, hay estas lápidas que son de 200, 250, dependiendo de las flores también. Muy bien. Así se está viviendo en este lugar. Hay muchas flores que la gente puede venir ya a buscar. Está, como es de mañanita, son exactamente las 6 y 19 de la mañana. Todavía la gente aquí está preparándose para atender y dar la mejor atención a las personas. Coménteme, señora, ya se viene el Día de Todos Santos, en este lugar estamos y vendiendo ya todas las flores. Sí, ya empezando, buenos días. ¿Qué es lo que más está saliendo? La popular, somos de 10 bolivianos, después de 50. ¿De qué hora comienza a venir la gente? Las 8 que abren el cementerio para que la gente pase a ver a sus difuntos. Muy bien. En un par de horas nada más abren las puertas del cementerio general y la gente comienza a venir a celebrar este día y recordar a sus seres queridos. Esta es la información, querido Mario, que podemos brindar desde aquí, desde el Paseo de las Flores del cementerio general. Muchas gracias, Diego. Es importante lo que acabo de escuchar y el dato que acabas de lanzar. Se encuentran precios de ramo de los 10 bolivianos. Se ve bastante accesible para todas las personas que se vayan a dar cita al cementerio general. ¿Por qué no tomar en cuenta? Muchas veces nosotros pensamos que las flores tienen quizás un precio un tantito elevado durante esta fecha, pero vemos que no, vemos que hay para todos. Con esto, déjenme decirles que no todo es color de rosa, ¿cierto, Edmundo? Así es, Mario, porque hay que cumplir la ley, eso lo sabemos todo, y la ley establece que no se puede vender ni tampoco consumir bebidas alcohólicas, y menos aún en estos días cerca de un cementerio, cerca de un camposanto, pero sabemos que muchas personas no cumplen con la norma. Por ello vamos a establecer contacto con Joaquín Luna, que está realizando un recorrido por la ciudad para mostrarnos esta situación a esta hora de la mañana. Joaquín. Edmundo, estamos exactamente en el cuarto anillo entre la avenida Valle Grande y la avenida Mariscal Santa Cruz. Estamos mostrando un local que ha decidido retirar a sus clientes, estaban atendiendo a puerta cerrada, o podemos decir con la cortina hasta la mitad, ya se retiraron, están subiendo al vehículo, y seguramente la administradora de este local va a tener que cerrar las persianas. Y de la misma manera lo han hecho otros locales que se encuentran justamente sobre esta avenida. Estamos hablando de lenocinios burdeles que estaban con el foco rojo activado y al ver la presencia del equipo de prensa tomaron la decisión de cerrar y apagar las luces. Al frente de estos lenocinios se encuentran rocolas que también estaban atendiendo y al vernos decidieron meter la silla, retirar a los clientes y se fueron. Cabe mencionar que el día de ayer los funcionarios del municipio hicieron operativo, les advirtieron a los propietarios de estos negocios de que si incumplían la norma municipal, si se incumplían, iban a ser sancionados con multas económicas. Pero por lo que vemos, ellos pasaron la noche y la madrugada atendiendo cuando está completamente prohibido en este día de feriado. Bien, Joaquín Luna. Bueno, esta es la situación. El desconocimiento de una ley o una norma no exime del cumplimiento de la misma. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Además, es algo que se vive todos los años. Es imposible que después se aleguen que no sabían que había ley seca o que no se podía atender cuando ellos están cerca de un cementerio y también en esta festividad justamente que se concentra en este segundo día de noviembre. Joaquín Luna, gracias. Ahí estamos viendo que ya estas rocolas están cerrando sus persianas para dejar de atender cosas que debieron haber hecho desde tempranas horas de anoche. Lamentablemente no lo hicieron. Joaquín Luna, vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la ciudad. Continuamos. Bueno, y vamos a retomar el contacto referente a la fecha que estamos hoy recordando, 2 de noviembre. Vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz con Donato Hannover, que está en el cementerio general puntualmente, para ver cuál es el movimiento que está sucediendo ya a esta hora. Será que la gente ya ha llegado con sus arreglos, con sus flores. Donato, buen día. ¿Cómo estás? Adelante. Buenos días, compañeros. Estamos observando cómo personal municipal están haciendo la limpieza del Campo Santo. Acá el cementerio general va a abrir sus puertas al público para las 7 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde se tiene por lo menos este horario previsto. Y dispuesto. Aún no llegaron personas con sus arreglos. Lo que sí se está instalando es el comercio, porque toda la zona del cementerio general, acá en la ciudad de La Paz, tradicionalmente se vuelve una zona comercial, una zona de mucha feria. Hay puestos de cometeras que ya se están instalando. El tránsito vehicular sigue habilitado acá en la avenida Batista, la avenida principal que va colindante al cementerio general. La policía ya está empezando a llegar de a poco a poco a los uniformados. Ellos tienen la instrucción de formar a las 6 de la mañana con 45 minutos, donde van a recibir instrucciones y van a ser deslocados a los distintos puntos. Primero, para cerrar el perímetro externo al cementerio general, es decir, desde la avenida Batista, cruce Entre Ríos, hasta la avenida Batista, esquina Garita de Lima. Esto, mira, para el país en general, toman en cuenta, son cerca a 10 cuadras a la redonda que se cierra el tránsito vehicular, debido a la cantidad de gente que llega acá en el transcurso de la mañana, con mayor intensidad, a partir de las 12 del mediodía, que según cuenta la tradición es cuando las almas vuelven al más allá y la gente despide a las almas de sus seres queridos. Mientras tanto, reiteramos, se está haciendo la limpieza general acá en la puerta principal. Al fondo, también agentes de la Guardia Municipal ya están preparándose para formar filas, recibir instrucción y proceder con lo que ya habíamos mencionado, y trabajar de forma conjunta con la policía para controlar prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, alimentos, mascotas, acá al Campo Santo, compañeros. Muy bien, gracias, Donato. Estamos todavía a 34 minutos de que se puedan abrir las puertas del cementerio general en La Paz. Vemos cómo la municipalidad todavía está terminando aún de hacer los últimos detalles de limpieza y también cómo la policía ya está resguardando a toda la gente que se va a aproximar a esta hora. Nos cuenta Donato, son 10 cuadras que se cierra. Me parece una medida bastante acertada porque recordemos que también van mucha gente con niños pequeños, las familias van y visitan entonces para tener segura todas estas familias, se necesitan todas estas medidas. Gracias, Donato. Bueno, este es el panorama en La Paz a esta hora de la mañana. Nosotros continuamos con más. Bueno, vamos a cambiar de información a esta hora de la mañana y vamos a hablar sobre la situación jurídica de un padre abusador. Y decimos esto porque él ya ha sido sentenciado a 23 años de cárcel a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz de Palma Sola. Este hecho se descubrió gracias a la denuncia de un taxista que observó al padre cometiendo el delito de abuso sexual, realizando toques a su hijo en este vehículo de transporte público. Inmediatamente, el conductor del taxi llevó a su pasajero a una comisaría donde fue entregado a los efectivos policiales que realizaron las indagaciones respectivas. Su audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo la pasada jornada del miércoles y él admitió su culpa, decidió someterse a un procedimiento abreviado, por lo cual fue sentenciado a 23 años de cárcel. Bueno, 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 y vamos a hablar ahora sí de deporte oriente petrolero que le toca sumar puntos importantísimos ante Royal Paris. Recordemos que esto es para la puntuación de la tabla en general. Hay que ser fuertes mentalmente, afrontar el partido con todas las ganas y toda la ilusión del mundo que tenemos que afrontar, como muchas cosas en la vida y en el deporte y en el fútbol. Yo recuerdo que llegué aquí en una situación en que el equipo estaba en descenso directo y conseguimos remontar y salir de esa situación. Ahora el equipo viene de una racha de cinco partidos, empatar tres. Y bueno, sí que es cierto que hemos, salvo el partido de Bolívar en La Paz, que fueron superiores a nosotros, los demás partidos, podía haber caído de un lado o de otro resultado. Estaremos hablando de otra cosa. Ahora sí vamos a cambiar de tema, porque recordemos que estamos ya en el penúltimo mes del año, las actividades carnavaleras se intensifican, en especial en Santa Cruz de la Sierra y justamente se arma un torneo, un campeonato donde las comparsas se reúnen y se denota quién es la mejor comparsa en juego. Veamos. Así es, estamos viviendo el campeonato Intercomparsas de Fútbol 7, esta copa tradicional. La verdad que estamos contentísimos, nosotros los ociosos, de poder estar presentes, de poder participar. Lindo, lindo el momento que vivimos, porque fútbol también es parte del carnaval. La verdad que los ociosos y todas las comparsas se emocionan y esperan mucho este torneo Intercomparsas. El carnaval se mezcló con el fútbol, tus dos pasiones. Así es. La verdad que no puedo, creo que estar más contenta, más feliz, porque estoy disfrutando de dos pasiones. Estoy disfrutando de algo que me encanta, que es el reinado cumpliendo uno de mis sueños. Y bueno, ahora también poder asistir a estas actividades, que el fútbol esté ligado a ello, es bastante lindo, es muy lindo, se disfruta mucho, así que estoy muy contenta de poder estar presente. Estamos promoviendo también la salud, porque el deporte es parte de la salud, siempre hay que estar bien, así que también estamos dándole apoyo a ello. ¿Cuál es la idea de mezclar nuestra fiesta con el deporte? La idea, la esencia de este campeonato en realidad es la compartenización de las comparsas, fuera de lo que es también la fiesta y un poco con el deporte, que sabemos, entre las comparsas cruceñas después se termina dando una gran rivalidad dentro de la cancha, pero también la compartenización acompaña lo que es la idea del carnaval. La verdad que es bonito ver la compartenización de todas las comparsas, un lleno total, estamos contentos con la asistencia del público. ¿Cuántas comparsas están participando de este campeonato? Somos 20 comparsas tradicionales de una edad de 40 años para abajo. Bueno, ya estamos de vuelta y hace un momento le mostramos el despliegue en La Paz, todo el referente a lo policial, cómo ya estaba la gente resguardando, los policías resguardando a toda la gente que iba a llegar hasta el cementerio. Ahora nos vamos a llegar a Cochabamba porque también aquí están los oficiales para poder resguardar a la gente que seguramente va a llegar a esta hora y va a dar bastante movimiento. Álvaro es el encargado de darnos toda la información a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día. Buenos días, compañeros. Precisamente en estos momentos ya estamos al ingreso de lo que significa el Campo Santo, el cementerio general de Cochabamba. Poca afluencia todavía de la gente, no está llegando justamente a visitar a sus difuntos. Sin embargo, un contingente policial de más de 120 efectivos ya se ha desplazado en el sector para garantizar todo el sistema de seguridad que significa el coronel. Ya se ha desplazado el contingente policial. ¿Se garantiza la seguridad en el sector? Sí, muy buenos días. Informa a la población cochabambina que el comando departamental de policía ha desplazado al personal de las diferentes unidades especializadas al interior y al exterior del cementerio con la finalidad de prevenir algunas faltas, contravenciones o delitos que se puedan suscitar. Entonces, la población cochabambina debe tener la certeza que la policía boliviana está a su servicio y va a cumplir el servicio a partir del inicio de la apertura de las puertas del cementerio hasta su finalización. Coronel, asimismo, si han cerrado algunas calles, la gente debe ser responsable, los conductores especialmente, al momento de llegar o acercarse a lo que es el sector del cementerio. Es así, se ha hecho los cortes de vía también por la dirección departamental de tránsito, los mismos que están encargados de esa función. Entonces, recomendar a la población cochabambina también que cumpla todas aquellas instrucciones que se les pueda dar de las unidades policiales y así evitar también algún tipo de problema que se pueda suscitar. Ahora, ¿la población ante cualquier suceso, cualquier evento no deseado puede acudir directamente a cualquier efectivo policial? Es así, si se suscita algún tipo de problema que puedan tener ellos en el interior o exterior. Perfecto. Ahí veíamos un poquito el panorama de lo que sucede en Cochabamba, en el cementerio general. La unidad policial también se está haciendo presente cerca de los cementerios y las calles han cerrado también. Recordemos que tanto como los oficiales, ellos piden que seamos responsables. Ellos están cumpliendo su trabajo y también pedir a la gente que sea responsable. Que si ven una calle cerrada, no cruce por ahí, no lleve bebidas alcohólicas, no haga lo indebido, que si va con pequeños también trate de tomar de la mano. Recordemos que es una fecha donde va mucha afluencia de gente. Entonces la probabilidad de que se puedan perder, pueda suceder algo, es bastante alta. Así que a tomar sus previsiones a la gente que va a salir, porque ya en minutos nada más se van a aperturar todos los cementerios del país. Bueno, estamos mostrándole un poquito el panorama de lo que sucede a nivel nacional, pero todavía tenemos más. En otros temas les vamos a contar que desde hace mucho tiempo, por primera vez hoy se puede decir que a nivel nacional ha bajado el índice de cultivos de hoja de coca ilegal en todo el país, al menos en un 2%, pero lamentablemente esto no sucede si nos enfocamos en la región de Santa Cruz, en el departamento cruceño, donde sucede lo contrario, ha aumentado. Y esta es una realidad, se han dado informes al respecto justamente y una situación muy cuestionada en los últimos días que nos dejan ver también una situación complicada sobre lo que sucede dentro de áreas protegidas, específicamente en el Amni Amboró, donde se encontraron varias hectáreas de hoja de coca que ya fueron erradicadas, pero nos deja a ver justamente que se están realizando estas plantaciones ilegales. Y vamos a conversar por ello a continuación con Andreina Tolavi, quien ahora es exdirectora del Parque Nacional Amboró, que fue quien denunció, de hecho, estas plantaciones de coca ilegal y ahora, aparentemente, le ha costado el puesto. Eso se lo quiero consultar a ella y le doy los buenos días, Andreina. Muy buenos días, querido Edmundo. Acá estamos, firmes. Bueno, ¿qué pasó después de denunciar esta situación de plantaciones de hoja de coca ilegal? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué la retiraron a usted de la dirección del Parque Amboró? Bueno, la verdad que es lamentable el no, en lugar de haber, y él lo ha escuchado en diferentes medios, ¿no?, que en lugar de decirme gracias, ingeniera, fue un adiós, ingeniera. Entonces, es triste, ¿no?, es triste ver personas que no tienen la capacidad, ¿no?, y el tener a una persona correcta a su lado creo que les incomodó. Yo lo único que puedo decir es que cumplí mis funciones y tal vez ese fue mi pecado. ¿Hace cuánto, ingeniera, perdón, ¿hace cuánto usted venía observando esta situación de que se habían detectado plantaciones de coca ilegal dentro del Parque Nacional Amboró? Bueno, desde la primera vez que yo informé fue en el 2021 con el exdirector en ese entonces. Hace dos años. Y una... Correcto. Posteriormente, así mismo, yo era técnico de monitoreo ambiental de Nolken Mercado y también a su directora en su momento se le informó lo que pasaba, ¿no?, en esa área. He apoyado a ambas durante bastante tiempo. Y, bueno, por diferencias personales, con el exdirector me retiré, me retiré seis meses del CERNAP. Posteriormente volví, volví porque me invitó el comité de gestión a que me presente, me invitó el Cuerpo de Protección de Amboró, ingeniera, preséntese. La verdad que fue un reto muy grande. Pasé por muchas pruebas. Me ha costado estar en la dirección de Amboró. Y es por ello que yo digo, ¿cómo puede ser posible que se desesperen por echarme? Y que a los días siguientes, prácticamente, el mismo día en el que me notificaron, ese mismo día ya había un reemplazo. ¡Wow! La verdad que me sorprendió aquello. Pero lo que me dejó un poco más contenta, se podría decir, es saber que va a entrar un profesional. Es saber que va a estar una persona que conoce el área, que trabajó anteriormente. Y, bueno, estaremos de cerca para ver que se dé cumplimiento con todos estos hallazgos, con todos los informes que se han entregado. Ingeniera, al respecto de los informes que se han entregado y la situación que se vive usted es total conocedora de ello, ¿cuál es la situación real de lo que se vive dentro del Parque Nacional Amboró? ¿Cuántos cultivos se han detectado a lo largo de estos dos años que usted lo denunció? ¿Se erradicaron en su totalidad? Porque entendemos que es un área protegida, ¿cierto? Y está prohibidísimo en el lugar. En el 2021 yo no tenía la autoridad ni el poder para liderar un operativo. Sin embargo, emití mi informe y se hizo tres erradicaciones, sin mal recuerdo, en el 2021. En el 2022, al mismo tiempo que entré, a los dos días yo ya estaba en mi primer operativo en contra de tal ilegal especie forestal en Comarapa. Están ahí los registros, están redes sociales, no hay nada que ocultar. Y fue exitoso, ¿no? Agradezco al municipio de Comarapa en ese entonces. Posteriormente, en el mismo abril, a mayo, me dediqué netamente a hacer las averiguaciones de plantaciones nuevas dentro del área protegida. Y es así que el mismo abril del año pasado se me respondió, no se me respondió de unidad central que solicitudes pasadas ya estaban efectuadas, ¿no es cierto? Ahora, de ese año, imagínense, en este año 2022, 2023, recién logré hacer un sobrevuelo legal, un sobrevuelo en el cual evidencié más del 90% en otra área protegida, todo lo que estaba pasando y también informé en su momento oportunamente. ¿En cuál área protegida evidenció este 90% de plantaciones? Parque Nacional Carrasco, eso también es de conocimiento. El otro 10% que evidencié en Amboró fue lo que es Dianpampa, Pampa Colorado, que aproximadamente según satélite y mapa híbrido con las coordenadas y todo lo que es la cobertura del área protegida, se sumó, se cuantificó, perdón, cuatro hectáreas aproximadamente en ese sector. Este año, recientemente, antes de que ocurra todo lo que es el incendio forestal último en Buenavista y Illapacaní, nuestros guardaparques estuvieron en operativo con el municipio de Comarapa nuevamente, también con las unidades de militares en ese distrito, por el cual entraron a Baltimoré y erradicaron aproximadamente cuatro hectáreas en diferentes sectores. Y bueno, eso nos, como les río y les repito, nos confirmó aquella información que en su momento en sobrevuelo se observó. Claro, que están aumentando las traducciones de coca, ¿no? Correcto. Donde no habíamos entrado hasta el fondo, hasta el fondo de las comunidades que forman parte, ellos ingresaron este año, los guardaparques, en un operativo, en un operativo en el que no pude estar personalmente, pero sin embargo toda la parte técnica y logística la hemos liderado desde oficina. Como entenderá, nosotros tenemos muy pocos recursos humanos, somos muy pocos, éramos muy pocos, y yo no soy guardaparque, yo quiero eso aclararlo, porque quizás tal vez hay una distorsión de información, pero he tenido que con orgullo asumir como guardaparques, aprender con ellos, yo enseñarles también lo que sé, como ingeniera, y nos hemos fusionado de un equipo. Bueno, esta es la situación en realidad, ingeniera, nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero quiero agradecerle justamente por la información que nos ha brindado para entender cuál es la realidad dentro de las áreas protegidas, en el tiempo de gestión que usted estuvo de estos dos años y que pudo evidenciar. Gracias, ingeniera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Esto es lo que ha sucedido justo después de denunciar esta situación de plantaciones de hoja de coca ilegal, ella fue destituida de su cargo. Ahora esperemos que la nueva persona que ha sido designada como director o directora del Parque Nacional Amboró no deje pasar estas situaciones, sean también denunciadas y erradicadas en su totalidad. Continuamos. Gracias, Edmundo. Continuamos con más. Y ahora sí vamos a retomar uno de los temas que estuvo preocupando a la población y era el abastecimiento irregular del diésel. Para ello, nos vamos a ir en directo con Carla Rodríguez para que nos cuente cuál es la situación en los surtidores. Carla, adelante. Mario, quiero comentarle que hemos recorrido aproximadamente tres surtidores y en ninguno se ha podido evidenciar largas pilas como se veían registrándose días atrás. Este es el panorama en este surtidor ubicado aquí en el quinto anillo de la doble vía La Guardia donde usted puede ver los conos no están colocados como se había visto en días anteriores señalando de que no había diésel, no hay fila. Se puede observar una flota que está guardando su turno para poder cargar combustible pero de acuerdo a lo que nos han señalado en este lugar la carga está con normalidad. Recordemos que ayer se ha abastecido a los surtidores luego de que autoridades tanto de yacimientos como de la ANH hubieran manifestado de que era el abastecimiento normal. Es lo que se puede evidenciar a esta hora de la mañana. Vamos a ver si es que podemos hablar con alguna de las vendedoras de diésel justamente para ver si es que nos puede decir cómo se está dando la venta en este surtidor tomando en cuenta que ya hemos recorrido tres surtidores aproximadamente y en ninguno se ha podido evidenciar. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. ¿Cómo se está dando a la venta del diésel? ¿Está con normalidad? ¿Hay buena dotación? ¿Hay buena cantidad de diésel para que la gente pueda tener la tranquilidad el resto del día? Sí, está todo normal. Hasta los otros surtidores hay. ¿No ha habido filas en la noche? Anoche sí, pero ya se normalizó. Se normalizó todo. ¿Tienen abastecimiento para el resto del día? Tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahí está entonces. Buenas noticias para el transporte pesado y también para los micros que estaban haciendo largas filas. Se ha normalizado el abastecimiento de este combustible de diésel en los diferentes surtidores de la ciudad. Hay abastecimiento para el resto del día. Así que usted, si está conduciendo su motorizado, si es conductor de transporte pesado, quédese tranquilo porque hay normalidad. Vuelve la normalidad a los surtidores en Santa Cruz. Qué bueno, Carla. Excelente noticia. No solamente para estos sectores, sino también para toda la población porque si sube, falta este producto, entonces los productos que queremos comprar para la canasta familiar no llegan, se ponen más caros. Así que a tomarlo en cuenta. Qué bueno que el feriado haya ayudado también a poder regular el expendio de este producto tan preciado. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Carla, muchísimas gracias por el reporte. Continúa con más. Mario, vamos a adentrarnos en continuación en lo político, justamente lo que sucede dentro del movimiento al socialismo porque se está esperando lo que vaya a suceder después de lo que determinó el Tribunal Supremo Electoral que es prácticamente declarar nulo el décimo Congreso Ordinario del MAS donde no solo se nombró a Evo Morales como candidato único para las próximas elecciones 2025 sino que se eligió una directiva. Ya hemos visto un lado de la moneda lo que dicen los sevistas que están en emergencia pero qué pasa del otro lado. El ala conocida como arcista que está esperando ¿se convocará un nuevo Congreso como ha mandado el Tribunal Supremo Electoral? Eso se lo vamos a consultar a continuación a la diputada nacional por el MAS Ninosca Morales que ya se encuentra con nosotros. Diputada Edmundo Gutiérrez le saluda. Buenos días. Muy buenos días Edmundo y a través de ustedes saludar también a toda Santa Cruz y a toda Bolivia entera un día muy especial hoy día estamos recordando a nuestros difuntos ¿no? Esa es una costumbre que tenemos enraizadas. Efectivamente ya el Tribunal Supremo Electoral ha emitido de que se ha anulado el Congreso un Congreso en el que han participado veedores en el que han estado de muy cerca viendo qué es lo que ocurría en el Congreso y que finalmente el informe que sacan es que no se ha logrado llegar con el procedimiento que corresponde para poder llevar adelante este Congreso. La convocatoria que ha sido emitida no ha sido respetada ha faltado algunos temas como la presentación de certificados de militancia y en otros ¿no? en ese sentido ha sido anulado por procedimientos que han faltado quiere decir el informe técnico ha ido en contra de este Congreso. Ahora, ¿se debe convocar a un nuevo Congreso entonces? Algo que nos complace mucho y que vivimos en democracia es que el Tribunal Supremo no solamente lo anula sino que también recomienda realizar otro Congreso. Paralelamente a ello las organizaciones sociales las matrices que son fundadoras y que están dentro del Estatuto del Movimiento al Socialismo como son la Confederación de Trabajadores Campesinos la Confederación de Bartolinas Isas los interculturales la Central Obrera Boliviana que aglutina más de 350 sectores y que no fueron tomados en cuenta en la convocatoria que se lanzó para este Congreso y que ahora con la recomendación del Tribunal Supremo Electoral ya se han manifestado desde el día de ayer que están esperando entrar en diálogo entrar en consenso para poder llevar adelante también hacerles recuerdo de que en años pasados se han anulado otros congresos del Movimiento al Socialismo y que se han tenido que repetir porque justamente ha habido algunas fallas en ese sentido Justo ahí, perdón el Tribunal Supremo Electoral menciona que debe convocarse un nuevo Congreso y que debe hacerlo la directiva actual pero cuando dice la directiva actual ¿a la cual se refiere? ¿a la que fue elegida recientemente en la UCAEñe a la que había antes o dependerá de lo que llaman también dentro de sus bases como las trillizas que las mencionó usted hace un momento? Algo que nos llama la atención y también está dentro del Estatuto del Movimiento al Socialismo y que lo hemos ido observando todo el tiempo es que indica este Estatuto que hay único un único líder y es Evo Morales o sea, no hay más este Estatuto que está en contra de nuestra Constitución Política del Estado porque lastimosamente las mujeres nunca vamos a poder ser parte o poder ser presidentes del Movimiento al Socialismo porque así lo indica y lo menciona el Estatuto que ha sido pues reformulado en momentos que no entendemos pero finalmente va a tener que ser esta mesa directiva que está reconocida por el Tribunal Supremo Electoral quien se tiene que sentar con las trillizas como se lo llama Hablamos hablamos de la anterior la anterior directiva antes de la UCAEñe ¿cierto? tiene que hay todavía porque ha sido anulado quiere decir que se mantiene vigente una directiva y va a tener que sentarse y vamos a tener que dialogar a raíz y a través de nuestras organizaciones sociales para poder llevar adelante este Congreso lo que nos da el Tribunal Supremo Electoral justamente es que practiquemos la democracia recuperemos la democracia y respetemos la Constitución Política del Estado no podemos imponer porque no vivimos en dictadura ni tampoco vivimos atropellándonos lo que tenemos que hacer aquí es sentarnos a dialogar para poder encontrar consensos y que el Congreso sea lo más participativo posible que participen los que son simpatizantes los que son militantes y todo lo que se siente parte del movimiento al socialismo a través de sus organizaciones sociales vamos a esperar nosotros la determinación del bloque oriente la determinación del pacto de unidad la determinación de la central obrera boliviana y será ese el rumbo que tome de aquí en adelante el instrumento del movimiento al socialismo diputada ya para ir cerrando esta entrevista el evismo se ha declarado en emergencia señalando que van a defender prácticamente a capa y espada lo que se hizo en la ucaeñe y estén responsabilizando al tribunal supremo electoral sobre lo que pueda suceder y hablamos de una posible convulsión social y que ellos responden a también una mano política que les obligó a tomar esta decisión ¿cómo ven ustedes esto? está claramente la decisión del tribunal supremo electoral han habido fallos en el procedimiento mismo del cual han sido veedores ellos pero algo que nos tiene que llamar la atención y que nos tiene que preocupar a los bolivianos y las bolivianas que no puede ser que por encima de la democracia aquí se defienda a una persona porque lo que están haciendo es defender a una persona por intereses netamente individuales y por encima y dejando de lado las organizaciones sociales y la estructuración misma que tienen las organizaciones sociales va a tener que hablar el mismo pueblo y están aquí para empezar a entender qué es lo que está pasando con Evo Morales por qué hay tanto egoísmo de querer paralizar de querer convulsionar a los bolivianos y las bolivianas que solo queremos vivir en paz que queremos llevar los alimentos a nuestra casa y que finalmente queremos educación y salud para nuestros hijos a cambio de eso nos ofrece convulsión nos amenaza hay amenazas de todo tipo hasta de muerte hay amenazas y las organizaciones sociales lo único que pretenden es que se practique la democracia que se les tome en cuenta porque finalmente las trillezas son las fundadoras del movimiento al socialismo bien diputada quiero agradecerle por estos minutos justamente para saber también cuál es la posición de la otra cara de la moneda que son ustedes que están a la espera de que se lleve a cabo un nuevo congreso gracias diputada igualmente estamos para servir un saludo a toda Bolivia que tengan muy buenos días bueno hemos escuchado a la diputada Ninosca Morales ahora serán las bases del MAS que tienen que definir qué va a suceder de aquí en adelante cuando convocar un nuevo congreso que según el tribunal supremo electoral tiene que ser en los próximos 180 días seguimos seguimos con más y hoy 2 de noviembre bueno déjenme decirles que no todos son santos porque se reporta un robo en una pensión y para que nos brinde más señor información nos vamos a ir en directo con Joaquín Luna adelante Joaquín Mario resulta que dos personas estaban consumiendo en un restaurante en una pensión por inmediaciones del cuarto anillo de la avenida Piraí donde nos encontramos en un momento la mesera decide entrar seguramente a preparar algún plato que le estaba solicitando algún cliente y en la ausencia de esta persona uno de los clientes una actitud muy delincuencial se levanta de la mesa bajo la complicidad del que lo acompañaba y abre la puerta de la heladera y saca las gaseosas exactamente no sabemos qué tipo de gaseosa pero saca varias botellas y lo coloca debajo del pantalón o dentro del pantalón y no solo es una dos ni tres son varias luego sale del local sale la pensión y vuelve a los pocos segundos y nuevamente se repite este robo y prácticamente se lleva no sé si serán diez botellas pero la cuestión es que roba varias gaseosas de esta pensión este video nos hicieron llegar justamente los afectados y ya es de conocimiento de la policía para que puedan capturar a estos ladrones bueno se puede apreciar la manera descarada en la cual el delincuente ingresa a esta pensión y va sacando las botellas las coloca dentro del pantalón entonces se va las guarda vuelve para seguir acumulando más de estas botellas como si no le tuvieran miedo a nada Joaquín así es realmente mucha desfachatez de estas dos personas no ninguno de ellos estaba bajo efectos del alcohol porque es una pensión donde te sirven almuerzo donde sirven cena y bueno aprovechan el descuido de la persona que está atendiendo el local y cometen este delito porque no cae duda que es un delito que seguramente la policía ya estará tras la pista de estos antisociales bueno ya sea un delito mayor o menor es algo inaceptable gente que incurre de esa manera robando a plena luz del día y con toda la comodidad muchísimas gracias por el reporte de Joaquín estaremos atentos y a ver si logramos comunicarnos con la persona afectada continuamos con más vénganse por este lado porque ustedes saben que a mi me encanta viajar y siempre he dicho que el viajar te permite poder crecer poder conocer diferentes culturas y la verdad que cuando una empresa puede tener la capacidad de inaugurar de tener una ruta para conectarnos con otros países es maravilloso y es el caso de Boa que ya con su séptima ruta internacional inauguró el destino Santa Cruz Caracas Venezuela varios pasajeros disfrutaron de este destino y les vamos a compartir la experiencia que vivieron y que usted también puede vivir Boliviana Resión volará a Caracas inicialmente una vez a la semana los días martes con conexiones desde Buenos Aires desde Sao Paulo desde Lima y también tendremos la posibilidad de conectar Caracas con Miami y con Madrid la idea es repito hacer una integración y a partir de este vuelo poder hacer crecer el mercado y aumentar las frecuencias hacia el fin de año por lo menos dos veces a la semana la integración la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo de cualquier país no podemos aislarnos la conectividad aérea es un puente inmediato para la relación económica para la hermandad de los pueblos y por supuesto para el desarrollo cultural y social de cada uno de los países concreta una acción que nos va a permitir mayor diálogo cultural mayor diálogo social mayor intercambio económico entre Bolivia y Venezuela estamos a punto de entrar al vuelo inaugural entre Bolivia y Venezuela vamos a ver qué tal está cómo nos va en esta experiencia porque Repolivisión también es parte de esto vamos por acá amigos estamos a punto de despegar ya está así para subir el avión acompáñenos a ver esta experiencia de Bolivia Venezuela especialmente vamos a llegar a Caracas de la mano de Boliviana de Aviación nos vamos es tiempo de felicitar a todos quienes estuvieron empujando este proyecto a los compañeros y compañeras de Boliviana de Aviación a sus padres acá en Venezuela que han hecho posible este viaje este es un puente aéreo que hermana a dos pueblos hermanos que estrecha lazos de amistad bueno sin lugar a dudas es un momento muy feliz una gran oportunidad para el desarrollo de nuestras extraordinarias relaciones económicas sociales políticas y que vamos a tener la oportunidad también de con este vuelo seguir incrementándola esto es un hito que se hace que se logra en medio de circunstancias adversas de manera satisfactoria para ambos países ambos pueblos estamos garantizando una ruta que va a permitir que intercambiemos que comercianos que nos encontremos y recibir a los hermanos bolivianos como se merecen en la patria de Bolívar que es nuestra patria grande y así llegamos a Caracas al aeropuerto de San Simón luego de unas 4 horas 35 minutos de vuelo inaugurando la séptima ruta internacional de boliviana de aviación eran 165 pasajeros en el avión la pasamos increíble ya pudieron ver un pequeño resumen de todo lo que vimos en este vuelo cambiamos el rumbo de la información y vamos a hablar de la situación del gobernador Luis Fernando Camacho que hace dos días fue papá nuevamente resulta que se está pidiendo una solicitud para que este pueda salir de Chonchocoro y de esta manera también poder reconocer y registrar a su hijo para brindarnos mayor información nos vamos a ir en directo con Carla Rodríguez que ya se encuentra con Martín Camacho abogado de Luis Fernando Camacho adelante Carla Mario es correcto hace dos días nació Rafael Camacho Jordán el hijo del gobernador y estamos nosotros en este momento como usted lo mencionaba con el abogado del gobernador para consultar se ha solicitado ya un permiso para que el gobernador pueda salir del penal de Chonchocoro más que para conocer a su hijo que se entiende que también tendría que conocerlo sino para registrarlo para ver el tema de los derechos que también le competen al bebé si en realidad la ley 2298 prevé este tipo de permiso especial específicamente habla del nacimiento de los hijos así como otras situaciones personales que puede pasar cualquier persona privada de libertad nosotros hemos solicitado el permiso justamente amparándonos en la ley 2298 en el código de procedimiento penal pero además en la doble protección que merece Rafael en su calidad de menor de recién nacido protegiendo primero el núcleo familiar que está garantizado por la constitución política del estado como la base de la sociedad y además los derechos del menor en este caso el derecho a la afiliación a la paternidad al registro al tener un nombre propio que le son innegables en este caso la autoridad jurisdiccional no puede excusarse de alguna manera de resolver esta petición ¿cuándo se realizó la solicitud para este permiso? la solicitud se realizó el día de ayer entendiendo justamente la decisión de la familia de Rafael de que se tenga un nacimiento natural no se programó una cirugía entonces teníamos que esperar a que sea un hecho el nacimiento de Rafael para poder presentar la solicitud lo hicimos a primera hora del día de ayer además justamente considerando los horarios que se habían establecido por los feriados nacionales ¿cuánto tiempo tiene el juez para responder a esta solicitud? la respuesta de la autoridad jurisdiccional debería darse en el plazo de 24 horas en realidad con el cómputo que tiene la ley 1970 deberíamos tener una respuesta hoy pero consideramos justamente el feriado nacional y estamos a la espera de que la respuesta pueda darse el día viernes en el peor de los casos hasta el día lunes Martín de negarse este permiso ¿qué acciones podría tomar la defensa? bueno primero creemos que es imposible según las previsiones de la ley que se pueda negar el permiso no se han cumplido los requisitos es una verdad material lo conoce todo el país además el nacimiento del hijo del gobernador y en este caso ante una negativa vamos a utilizar los recursos que la ley nos franquea las apelaciones y en todo caso la vía constitucional entendiendo que hay una vulneración a los derechos sobre todo del menor a ver retrocediendo un poco en el tiempo a la exalcaldesa Angélica Sosa cuando falleció su padre se solicitó el permiso se lo dieron pero se encontraba dentro del departamento de Santa Cruz en este caso el gobernador tendría que viajar de la ciudad de La Paz a Santa Cruz qué requisitos tendría que tener o poner en todo caso el penal de Chonchocoro para que el gobernador pueda trasladarse esto es muy importante justamente conocerlo la ley 2298 establece que es la ley de ejecución de penas establece justamente que los centros penitenciarios deben asegurar estos traslados o sea es inexcusable en un penal de máxima seguridad como el centro penitenciario de San Pedro de Chonchocoro con la cantidad de funcionarios policiales que existen que son innegables con la cantidad de traslados que se hacen diariamente y con las previsiones de la ley no existiría ningún óbice primero porque la ley obliga a darle todas estas garantías a todos los internos no solamente al gobernador y segundo porque entendemos y sabemos conocemos que en el penal de Chonchocoro hay la capacidad para realizar este traslado ¿debe trasladarse el gobernador? evidentemente sí ¿debe venir acompañado a una escolta? sí el director de seguridad del centro penitenciario decidirá si son uno, dos, tres, cuatro, cinco policías pero además entendiendo que la dirección general del régimen penitenciario tiene también funcionarios dependientes del centro penitenciario de Palma Sola en Santa Cruz que pueden apoyar el traslado del gobernador ¿de aprobarse esta solicitud el gobernador podría quedarse cuánto tiempo en Santa Cruz? ¿tendría que cumplir un arresto domiciliario? ¿cuál es la situación? no, en realidad lo que establezca la autoridad jurisdiccional nosotros hemos solicitado el permiso de salida por un par de días en realidad tres días ahora si considerando además los traslados ahora si la autoridad jurisdiccional pues prevé que sean unas horas vamos a tener que aprovechar el tiempo lo más que se pueda con el gobernador para realizar los trámites correspondientes a la afiliación de Rafael pero además justamente en un afán humanitario que el gobernador pueda pasar un tiempo con su hijo la decisión la tiene la autoridad en todo caso se tendrá que esperar en todo caso la respuesta del juez el día de mañana viernes tomando en cuenta que hoy es un feriado nacional nosotros estaremos atentos y por supuesto estaremos haciendo seguimiento a lo que va a ocurrir con relación a esta situación en la que el gobernador ha solicitado trasladarse hasta la ciudad de Santa Cruz para poder afiliar para poder registrar y poder conocer también a su hijo bien haciendo hincapié entonces lo que decía el doctor Martín Camacho hay una alta probabilidad de que esta solicitud sea aprobada muchísimas gracias Carla por el reporte nosotros tenemos que continuar con más El Mundo Mario volvemos a lo que sucede dentro del movimiento al socialismo el evismo está en emergencia el arcismo esperando que se convoque a un nuevo congreso pero que pasa en medio allí donde el Tribunal Supremo Electoral tomó esta determinación de prácticamente no reconocer la legalidad del congreso de la UCA por algunos malos procedimientos perdón que se llevaron a cabo ¿qué está sucediendo? hay acusaciones en contra de los vocales incluso de presión política y se lo vamos a consultar a continuación a uno de ellos al vocal que nos acompaña en contacto a continuación Tawichi Tawichi a quien quiero darle los buenos días Edmundo Gutiérrez le saluda bienvenido vocal muy buenos días mi estimado Edmundo muy buenos días a Santa Cruz y a toda Bolivia vocal se ha dado una situación tensa después de la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral con respecto al congreso de la UCAE incluso acusaciones en contra de ustedes de que una mano política los habría obligado a tomar esta decisión ¿por qué en realidad se tomó esta determinación vocal? ¿existe presión? ok a ver primera 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 cuestión el Tribunal Supremo Electoral los vocales somos somos autoridades ¿no? que actúan bajo un rigor técnico ¿no? en apego a la normativa primera cuestión somos independientes no dependemos de ninguna de ningún órgano de ninguna de nadie primera cosa todos los partidos políticos tienen que cumplir mi estimado Edmundo la ley 1096 de organizaciones políticas todas sin ninguna diferencia todas tienen que cumplir la ley 1096 ya este partido político realizó su congreso el pasado 3 4 en la UCAE realizaron su elección eligieron su directiva compuesto por 16 personas ¿no? a la calle está como presidente elegido a Evo Morales luego le sigue la señora Elizabeth y un conjunto de de personas 16 en el cargo ¿ya? esos han elegido ellos bien nosotros el CIFRE fue hizo el trabajo técnico nos han pasado el informe y nosotros el día martes pasado el 31 de octubre tomamos conocimiento del informe y es como el bar en el fútbol Edmundo es como el bar ellos ya ellos hicieron su trabajo ahora corresponde registrar o no registrar esa lista de los de ese partido en el TC para que esa directiva tenga vigencia como manda su estatuto cada dos años tienen que renovar su estatuto Vocal y lo único que se logró evidenciar perdón Vocal si lo único que se logró evidenciar en este informe del CIFRE fue que no se presentaron los certificados de militancia de algunas personas elegidas como parte de la directiva correcto ahí estaba llegando voy a mostrar el siguiente cuadrito mi estimado Edmundo miren este es el cuadro por ejemplo de la revisión miren este cuadrito vean ahí el requisito esta convocatoria exigía una militancia de 10 años vean el cuadro todos tienen la mayoría tiene del año 2018 su vigencia no tienen los 10 años que han exigido en su convocatoria pero el primero perdón que lo corte vocal el primero que es Evo Morales por lo que estamos viendo cargo de presidente además tiene el registro del 2022 correcto pero váyanse al cuadrito de si ha entregado el certificado de militancia no entregó el certificado de militancia bueno de hecho aquí no lo vemos vemos puro si me imagino está un poco más atrás no vocal no sé debe ser no no si váyanse váyanse a la derecha ya más a la derecha si si deme un segundito por favor ya lo vamos a mostrar aquí está si lo pueden ver a este lado aquí está el no justamente ese es el no de no presentado el documento que registra la militancia ¿sabe cuánto cuesta mi estimado ese certificado? ¿cuánto cuesta? 30 bolivianos y se saca en un par de minutos 30 bolivianos y tiene que ser presentado sí o sí en el congreso no puede ser ni digital ni de ninguna otra manera voy a mostrar ahora ese cuadrito mi estimado para que quede claro parece que algunos quieren mentir y quiero ser claro ¿qué dice este cuadrito? mire este cuadro ¿qué dice? dice abajito certificado de militancia emitido por el órgano electoral ok correcto estamos leyendo su convocatoria al pie de la letra esto estamos esto es como el VAR esto es el VAR la propia convocatoria que ellos mismos hicieron al congreso correcto ahora voy a pasar al siguiente cuadrito esto con esto se aclara totalmente que no mientan los personeros su equipo esto es clarito léalo estoy leyendo la convocatoria léalo que dice al final tiene que presentar al momento de su postulación ¿no? en caso de incumplimiento dice abajito quedarán deshabilitados automáticamente estamos leyendo mi estimado el mundo sus propias reglas de juego no han cumplido esto es el VAR si queremos hacer una analogía con el fútbol ¿no? este es el VAR y no han cumplido queda clarísimo bueno con esta aclaración vocal en todo caso queda evidenciado que el CISD realizó su informe técnico y en base a eso tomaron la decisión pero ahora desde el ala extremista o evista en todo caso como se los conoce responsabilizan al tribunal supremo electoral de posibles convulsiones que vayan a llevarse a cabo o medidas de presión debido a que les anularon su congreso yo voy a seguir haciendo la analogía con el fútbol durante el partido de los 90 minutos el árbitro ha dicho que ese gol no era gol porque era posición adelantada ¿será que ese partido ese equipo va a hacer una convulsión social? ¿va a ser va a pegar a los estrados no sé de dónde? me pregunto lo que acabo de enseñar mi estimado Edmundo es la claridad la transparencia ¿no? con que estamos actuando diputado perdón vocal y lo que corresponde ahora es que ellos ahora hagan otro congreso ¿no? para elegir su directiva y lo hagan bien vocal ya para cerrar la entrevista rapidito y puntual un diputado mencionaba que no han dado por cerrado este tema porque es como que se puede apelar o ir a otras instancias para evitar que tenga cumplimiento legal esta determinación del tribunal supremo electoral ¿es cierto esto? acabo de mostrar su convocatoria acabo de enseñar lo que dice sus propias reglas de juego exacto no presentaron en el momento oportuno el certificado de militancia del señor Juan de Morales no lo hicieron en su momento no está en la carpeta mi estimado del mundo su certificado de militancia eso cuesta 30 bolivianos su equipo más bien le falló al señor Juan de Morales no son honestos en decirle aquello no hay a donde más apelar no hay donde más sacudir entonces vocal ellos podrían apelar podrían reclurrir estar en todo su derecho pero lo que yo estoy enseñando en este caso no es lo que ha sucedido en la realidad y hay un precedente hay una jurisprudencia todos aquellos partidos políticos como por ejemplo el UCS por ejemplo MTS no han sido observados y tienen que realizar otro otro congreso el MTS realizó otro congreso lo hizo bien ahora está una directiva en línea en rectitud en legalidad perfecto vocal quiero agradecerle por el tiempo que se ha tomado en explicarnos esta situación justamente y cuáles fueron los argumentos que se presentaron para tomar la decisión gracias vocal hasta la próxima correcto Edmundo muchísimas gracias Santa Cruz muchísimas gracias a toda Bolivia saludos buenos días que tenga un buen día vocal y un buen feriado también así que bueno esta es la posición del Tribunal Supremo Electoral ¿por qué tomaron esta determinación y qué se tiene que hacer? llevar a cabo un nuevo congreso eso es lo que ha determinado la entidad suprema electoral en el país seguimos con más información esto es de tu día correcto Edmundo son las 7 de la mañana con 23 minutos y recordemos que la mayoría de los cementerios a nivel nacional a las 7 de la mañana aperturaban sus puertas ya vemos como la gente va llegando hasta los diferentes cementerios y paralelo a esto en Cochabamba ya iniciaron los operativos de control de venta y consumo de bebidas alcohólicas mi querido Álvaro va a ser el encargado de darnos toda la información y corroborar esta información que hemos brindado ahora adelante Álvaro Buenos días precisamente la intendencia municipal ya ha llegado al sector a lo que es el ingreso y todo el campo santo del cementerio general de Cochabamba con todas sus unidades y las cuadrillas correspondientes para poder desarrollar un operativo de control en todo el alrededor de lo que significa este campo santo principalmente en lo que es el tema del control de bebidas alcohólicas ya que está totalmente prohibido en los alrededores y así mismo al interior del campo santo en estos momentos está hablando el intendente municipal Enrique Navia intendente se está desarrollando se va a desarrollar mejor dicho un control exhaustivo en todo lo que significa el campo santo interior y exterior campo santo interior y exterior buenos días gracias por la entrevista estamos haciendo el operativo final junto con nuestra policía en el control del cementerio el perímetro interno y externo una cuadra a la redonda y interiormente donde pueden armar ahora una pequeña mesa para hacer sus mastacos y sus rezos pueden ingresar también mariachis y conjuntos con moderación de acuerdo al reporte que nos han dado los del cementerio la dirección del cementerio está totalmente prohibido el consumo dentro del cementerio de bebidas alcohólicas y una cuadra a la redonda del cementerio estamos controlando no va a haber comerciantes y lo fundamentalmente que la gente que venga a despedir a sus seres queridos lo haga con tranquilidad normalidad hasta las 6 de la tarde se cierra el campo santo y a partir de las 6 hacemos el despeje de todo el campo santo hasta las 7, 7 y media aproximadamente que va a terminar nuestro trabajo intendente la recomendación por favor a toda la población que se va a volcar al campo santo al cementerio general de Cochabamba que es fundamental que vengan desde ahora desde las 7 de la mañana porque todos vienen a una hora pico esto va a estar lleno tradicionalmente vienen a partir de las mediodía creemos que pueden venir desde ahora evitar el congestionamiento hay corte de calles para que haya mucha más tranquilidad está todo controlado pueden venir una cuadra pueden venir tranquilos pueden venir despedirse de sus seres queridos pero no lo hagan en horas picos háganlo desde ahora muchísimas gracias intendente Gley ese es el panorama la gente ya está llegando poco a poco como vemos en el sector está llegando con algunos recuerdos está llegando con flores están llegando con sus tantahuas en fin con diferentes objetos para poder ofrender a sus en este caso a sus almas a sus difuntos poco a poco se va llenando el cementerio la recomendación está hecha por parte de la intendencia municipal en lo que respecta al horario hasta las 6 de las 7 de la noche va a estar abierto en este caso el cementerio general de Cochabamba para poder recibir a los visitantes y de la misma forma a la población en caso de cualquier situación que vayan a vivir la policía boliviana la intendencia municipal está para poder pues recibir las denuncias correspondientes porque en este tipo de casos y tipo de situaciones los antisociales aprovechan para poder cometer delitos gracias Álvaro bueno se ve un panorama muy tranquilo a esta hora todavía en Cochabamba y justamente recargando lo que decía el intendente no queremos exceso es una fecha también muy familiar donde recordemos que asisten muchos niños muchas familias y lo menos que queremos es que se tome para excesos para delinquir entonces para evitar todo eso es que se hacen estos operativos más adelante seguramente le vamos a mostrar el movimiento en las diferentes ciudades también porque estamos a nivel nacional pero antes mi querido Mario algo que le gusta a la gente sí, sí ha llegado el momento de irnos a la pausa pero antes por favor déjeme recibirla como se merece porque ya llegó ya llegó ya llegó Sabrina pero ponele hola Sabrina dale ya llegó tiene que cante también no, no, no solo síganme el baile estamos a nivel en la zona nomás que armar por favor ya llegó ya llegó ya llegó Sabrina y el tarot así de claro por eso le dejamos el número de Whatsapp para que usted pueda realizar sus consultas apúrese es usted Aries es Virgo es Tauro sepa todo lo que le va a deparar esta semana empiece ya a mandar su mensaje pero quédese ahí porque Diego Ardalla ya se encuentra en el cementerio general para informarnos que ya abrieron las puertas de manera oficial el cementerio general para ello voy a aproximar acá a Diego que ya se encuentra con los efectivos policiales detrás de él Diego adelante con el reporte querido Mario muy buen día buen día Santa Cruz nos seguimos por este contingente del cementerio y mira atrás de mí se encuentran los policías que ya están listos para hacer sus respectivas actividades y aquí formando para recibir a toda la gente que va llegando desde las 7 de la mañana el cementerio general ha abierto sus puertas y esto es un avance nada más de lo que vamos a ir mostrándoles desde aquí desde la fecha de todos santos en el cementerio general bien eso es solamente un brevísimo adelanto y ahora tenemos más información de lo que va sucediendo en el cementerio general no se olviden de Sabrina manden su mensajito para el tarot que ella con gusto se lo estará respondiendo todo eso y mucho más después la pausa bien yo se los adelanté antes de la pausa y ahora si vamos a retomar el contacto con Diego Ardaya que se encuentra en mediaciones del cementerio general para que nos muestre el movimiento porque ya se abrió de manera oficial las puertas de este campo santo adelante Diego así es Mario nos encontramos con el teniente coronel Allen Acosta que nos va a comentar un poco de todas las actividades que se está viviendo en este lugar evidentemente prestando los servicios a la sociedad hoy día 2 de noviembre día de los muertos se han desplegado servicios tanto de tránsito como del comando departamental para hacer un servicio de seguridad interna externa del cementerio como así también los cortes en las vías para que la gente pueda acudir a los cementerios y visitar a sus familiares fallecidos ¿desde qué hora se comienzan a trancar las calles aquí? ya el servicio de tránsito ha salido a partir de las 7 de la mañana y ya están en todos los cementerios de la ciudad y en ese momento están realizando el control del personal del comando para realizar la seguridad interna y externa de los cementerios ¿cuántos efectivos policiales van a participar? aproximadamente unos 500 en cada cementerio tiene una buena cantidad invitación a la gente a que pueda venir ya a su lugar a visitar a sus seres queridos sí que vengan con toda tranquilidad la policía está haciendo el servicio de seguridad de cortes de las vías para que puedan acceder sin ningún problema muy bien muchísimas gracias aquí mismo nos venimos aquí donde la señora señora buena buen día a nivel nacional para Bolivisión está visitando a su ser querido en esta oportunidad ¿a quién va a visitar? a mis padres a mis hermanos ¿cómo lo recuerda a usted a su papá? muy bueno mucha alegría sí mucha alegría ¿qué es la oportunidad visitando? sí a mis abuelos y a mis tíos ¿cómo lo recuerda? sí con mucho cariño todos los años está un poco de lo que se está viviendo en este lugar ya la gente comienza a llegar desde las 7 de la mañana han estado abiertas las puertas la gente no solamente viene a visitar a sus seres queridos sino que también se se está visitando varios emprendimientos que están visitando en el lugar ahí vemos a una señora que también está vendiendo asaditos allá al frente están vendiendo heladitos bueno ya comienza aquí vemos otra señora que está llegando mira aquí a mi derecha con también artefactos y productos para vender esto es un poco del movimiento que se está viviendo aquí en el cementerio general hoy 2 de noviembre fecha de todos santos bueno podemos apreciar también un flujo disperso de gente que aún se están haciendo cita de tempranito a estas horas de la mañana ya en su campo santo listo para visitar y recordar a sus difuntos decirles también y hacerles la invitación a que lo hagan con toda tranquilidad porque el resguardo policial estará de sobra bueno y ahora nos vamos a trasladar hasta La Paz nuevamente hace un momento mostramos el panorama de la municipalidad como estaba terminando de limpiar el cementerio porque recordemos que esta es una fecha bastante importante donde también hay un movimiento económico importante porque los diferentes comercios es donde aprovechan ya sea para vender las flores la panificación los diferentes elementos que uno va llevando también hasta el altar hasta el lugar donde va y visita a su ser querido Donato ya está conectado con nosotros para podernos informar un poquito del movimiento en la ciudad de La Paz adelante Donato en lo que les decía el movimiento es bastante intenso el movimiento comercial en la zona del cementerio como se conoce este lugar estamos en la avenida Bautista una avenida muy pero muy ancha bastante amplia cuatro carriles dos de subida dos de bajada que en esta jornada a diez cuadras alrededor está cerrado al tránsito vehicular el comercio se ha instalado acá y mira estamos nosotros les voy a mostrar estamos a tres cuadras del cementerio porque es una avenida se puede ver al fondo los árboles del fondo eso es el cementerio y el comercio está acá ya ha tomado posesión se encuentra de todo porque esto se vuelve un paseo familiar mucha gente que viene llega hasta el cementerio visita a sus seres queridos salen y acá encuentran de todo encuentran libros encuentran artículos para el hogar o sea prácticamente de todo y ya está el comercio esperando acá a los compradores al cementerio todavía muy poca gente está entrando a despedir a sus familiares porque están recogiendo las mesas de sus casas y para el mediodía es el momento fuerte pero como les reitero estamos a tres cuadras y el comercio ya tomó la avenida Autista y no solo la avenida Autista también las calles aledañas las calles colindantes también está lleno de comercio porque hoy miles de personas se vuelcan a este sector compañeros claramente no solamente sacan beneficios las florerías la panificación como dije hace un momento la gente va a aprovechar justamente el movimiento de personas que se va a dar en esta zona para poder vender lo que tiene lo que ha producido de cierta forma y aprovechar que sea un día productivo de muchas ventas que bonito que bonito ver estas imágenes y ya que la gente se va aproximando también que está cerquita a tres cuadras nada más el cementerio para poder visitar a su ser querido gracias Donato por toda la información y también le deseamos buen día más adelante seguramente nos volvemos a conectar pero tenemos que continuar con más amigos a esta hora de la mañana en el programa Edmundo Gley esta vez nos vamos a concentrar justo en aquello que es la esencia de esta festividad de lo que se conmemora en este 2 de noviembre día de todos los santos día de los difuntos en realidad porque eso nos pone en la mesa una pregunta que está todavía un poco complicado de resolver ¿hay vida después de la muerte? y decimos esto porque según la creencia de lo que se festeja hoy vuelven las almas a visitar a sus familiares en el mundo terrenal justamente y por ello también los familiares se vuelcan a los cementerios para poder visitar a sus seres queridos eso es lo que queremos responder según distintas creencias a esta hora de la mañana y por eso tengo invitados especiales a quienes les quiero dar la bienvenida se encuentra con nosotros Michael Mercado quien es pastor consejero familiar y maestro universitario en la iglesia el tabernáculo de su gloria Michael bienvenido Edmundo un placer muy buenos días a usted a toda su teleaudiencia y estamos aquí dispuestos a contestar cualquier inquietud y también nos encontramos con el padre Guillermo Siles Paz sacerdote bienvenido buenos días un gusto estar aquí es un placer estar con ambos justamente para conocer distintos puntos de vista aclarar que esto no es un debate lo que nosotros queremos es tratar de responder un poco según las creencias si hay vida después de la muerte o que opina usted Michael hay vida después de la muerte efectivamente hay vida después de la muerte y hay una mejor vida o una peor vida dependiendo dependiendo de lo que nosotros podamos hacer en esta en este paso digámoslo así y si usted me permite querido del mundo y hoy quiero leerle un versículo en el libro de Primera de Tesalonicenses 5.23 y dice así que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios nosotros debemos entender de que somos espíritu somos alma y somos un cuerpo si hay vida después de la muerte entonces yo con esto le dejo le respondo su pregunta en Juan 5.28 29 no se sorprendan de lo que les digo porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz decía Jesús saldrán sus tumbas entonces lo que hicieren lo bueno volverán a vivir y si hicieren lo malo entonces perdón y estarán con Dios para siempre pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados es decir esto estamos simplemente en este tiempo estamos de paso querido Edmundo una mejor vida nos espera si nosotros estamos en Dios o una vida de castigo que más adelante luego se lo puedo responder si nosotros estamos en cosas malas porque esa precisamente es la paga del pecado que es la muerte ahora que dice la fe católica padre que dice la creencia justamente si hay vida después de la muerte a donde iríamos a parar bueno la creencia cristiana tiene que ver mucho con algunos otros fundamentos anteriores los griegos por ejemplo los griegos creían en la inmortalidad del alma es decir que tu espíritu nunca muere entonces entonces el cristianismo con Jesús adopta esta idea pero la transforma la transforma porque la mirada que tienes después de la muerte va a ser distinto en varios momentos Jesús nos habla de la muerte pero nos habla de la muerte en sentido de una puerta a otro estilo de vida entonces y él se pone al centro yo soy el camino la verdad y la vida y todo el que pasa por él va a llegar allá y aún también te dice yo soy la resurrección y la muerte todo el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que está vivo y cree en mí nunca va a morir o sea Juan en su evangelio de Juan Jesús se nos muestra que hay una vida más allá de la muerte pero una vida bien garantizada pero así como el pastor decía en ese sentido de que es que esta vida es una vida pasajera temporal y todo los más que van a vivir 80 años dice el salmo los más robustos además el resto ¿qué pasa? entonces nuestra vida la tenemos que consagrar a Dios y es entender la mirada hoy en la vida cotidiana cómo es mi relación con Dios porque claro otras creencias por ejemplo los hinduistas o los del Islam creen en las realidades más de transformación inclusive física inmediata la reencarnación entonces sí ¿por qué? porque en toda religión y en toda cultura tiene una mentalidad aquí en nuestro país por ejemplo en el mundo hay mara por ejemplo el espíritu nunca muere es más aletea en cuanto termina en cuanto termina de morir ya está aleteando y te puede abrir la puerta te puede pasar y el día de los muertos viene y se sienta contigo a comer por eso al mediodía se sienta ahora daría la impresión que es una mentalidad solamente de aquí en México es lo mismo y justo ahí quiero aterrizar también porque es una de las creencias más comunes y lo que más se hace en este día específicamente no armar la mesita ponerle las cositas que le gustaban al fallecido ¿se cree entonces que en este día vuelven los espíritus al mundo terrenal para compartir con su familia esto que le han dejado? ¿o qué piensan al respecto? por ejemplo o sea es una cosa lo que piensa la cultura ¿no? no, obvio pero estamos viendo los distintos puntos de vista ¿no? al respecto pero en el sentido cristiano no es que vuelve sino que está está porque después de morir para los cristianos para Cristo nuestros cuerpos se transforman o sea están por ejemplo inclusive el texto en Apocalipsis ya nos muestra cómo va a ser el futuro inclusive está rodeado de personas con vestido blanco de llena de pureza atando así Isaías nos presenta un texto y dice un día el Señor nos va a reunir y nos va a preparar un banquete de majar circulento las lágrimas y tú vas a estar en medio y vas a decir que Dios de verdad es tu Señor entonces si creemos nosotros en esto no solamente viene hoy sino que está en medio de nosotros pero tú no lo ves ahora metafísicamente el otro día estaba leyendo un médico belga nuestro cuerpo se transforma porque igualito que el que fíjate que el agua somos ahorita materia pero mañana no vas a ver el hielo el hielo lo ves pero lo hierves el agua se vuelve a vapor pero cambia su estado y después termina pero no lo ves tus ojos no perciben es igual el espíritu padre por eso hay que cultivar el espíritu y justo las mismas preguntas que le hago que le hacía hace un momento al padre quiero hacerse las Michael al respecto de si creen también ustedes que en esta fecha en específico el espíritu baja creen en la inmortalidad del espíritu del alma y que viene a visitar en esta fecha a sus familiares y hablando del contexto querido del mundo de lo que decía aquí nuestro querido sacerdote es importante identificar lo siguiente para que la gente pueda entender a la luz de la palabra porque nosotros podemos hablar de muchísimas otras culturas pero hoy yo vengo a representar una posición a la luz de la palabra y mire lo que dice el libro de Eclesiastes 12 7 se lo leo completamente en la versión traducción lenguaje actual tu cuerpo vino de la tierra ¿no? y cuando mueras regresarás a la tierra porque somos polvo ¿no? pero tu espíritu vino de Dios entonces cuando mueras regresará Dios porque él es un soplo de vida lo que está en juego querido Edmundo es nuestra alma que luego se lo voy a explicar es decir cuando nosotros morimos nuestro cuerpo por eso es que vamos al cementerio volvemos al polvo y el espíritu porque le deía arriba que somos espíritu alma y cuerpo entonces vuelve al soplo de vida que lo dio Dios entonces su alma acá es lo que yo le quiero explicar no vuelven o no deberíamos nosotros entender de que vuelvo eso es parte de la cultura efectivamente como decía el sacerdote y podemos entrar en debate con un montón de culturas pero la Biblia dice esto ¿no? Hebreos 9.27 así está establecido querido Edmundo a la luz de la palabra que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio es decir no hay no hay una reencarnación a la luz de la palabra no hay que viene o que va o que vuelve o que se despide o no la Biblia es está cita en esto hay una sola muerte y luego y luego el juicio entonces el juicio es para nuestra alma querido el mundo ok porque como te decía más adelante va a depender de mí el mundo el padre el pastor de donde nosotros querramos vivir después de esta vida pasajera si en un lugar de tormentos habla la palabra en Apocalipsis en varios lugares de la palabra que es el lugar de tormento que es el infierno ¿no es cierto? o un lugar de vida donde vamos a celebrar con Cristo decía el sacerdote en las bodas y va a haber un banquete y es donde vamos a reinar la pregunta sería ¿dónde queremos después estar en esta vida pasajera? depende de cada uno ¿no? bueno este es un tema muy amplio de hecho nosotros solo hemos rascado un poquito por encimita en realidad para saber qué es lo que se cree desde distintas miradas ¿no? lamentablemente el tiempo en televisión se nos hace un poco corto nos gustaría estar conversando pero va a ser en una próxima oportunidad padre pastor ha sido un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros un placer un placer yo le dejo con este mensaje querido del mundo nosotros deberíamos celebrar la vida no celebremos la muerte Dios es un Dios de vida honremos a nuestros seres queridos en vida porque ahí vamos a poder disfrutarlo lo demás es otra cosa padre ¿algún mensaje? sí que bueno los muertos han sido personas que han vivido con nosotros y como decía tanto un santo santo olivorio decía que orar por los muertos es un acto de caridad y el papa el 2015 cuando nos habló del año de la misericordia un acto de misericordia es también acompañar a la familia que ha sufrido la pérdida y lamentablemente a veces la cultura lo transforma muchas cosas pero hay cosas muy bellas en la cultura también por ejemplo la familia se reúne y es la oportunidad para reconocer que Dios es nuestro Señor entonces la oración entonces que si hay una reunión de la gente saber que un día también vamos a morir y que Él quiere tenernos en su reino bueno muchísimas gracias nuevamente a ambos los esperamos en una próxima oportunidad y que como les decía hace un momento este tema es tan amplio pero dependiendo de la creencia y de la cultura pues varía en realidad pero este es algo que se conmemora en realidad en este día que estamos viviendo continuamos porque ella tiene la solución a todos los problemas a todas las inquietudes que usted a esta hora de la mañana nos ha enviado sus mensajes preguntando por la salud por el dinero por el amor por el trabajo ahora le vamos a responder junto a Sabrina bueno usted lo va a hacer yo solamente le voy a leer los mensajes Adri me hace la buena compañía colocamos entonces el primer mensaje en pantalla para poder leerlo porque nos han llegado muchísimos mensajes y agradecemos a toda la gente que se ha tomado el tiempito para escribirnos vamos a leer el siguiente buenos días quisiera saber cómo me va a ir en el trabajo soy del 12 de diciembre del 80 el trabajo muy bien 12 de diciembre del 80 43 años perfecto ok claramente hay un poco de preocupaciones pero está muy pronto a resolverse y que estas preocupaciones ya queden libre del camino hay una solución que no estás logrando ver todavía que está ahí en la puerta que pronto vas a lograr verla para que estas preocupaciones se vayan y te dicen finalmente un tip para el trabajo la creatividad la creatividad ya sea para las soluciones o directamente para aplicar en el trabajo es el tip de las cartas perfecto activar esos 5 sentidos entonces mi caballero o dama que nos escribió el mensaje para que pueda tomar las mejores decisiones y se vayan esas preocupaciones laborales exactamente buenos días mi nombre es Marisol quiero saber qué me depara este día soy de Villazón vamos a ver cómo le va a ir en esta jornada de feriado de todos santos feriadito muy bien sale una carta la siguiente perfecto hay que tener un poco de cuidado o hay que tener ojo al char que con las personas que son un poco manipuladoras y quieren conseguir algo de tu parte a costa de solamente ellos todo lo que ellos quieran aconsejan las cartas no escuchar opiniones de los demás incluso hasta la mía solo hay que tener mucho cuidado de a quien uno escucha y quien tiene alrededor dice más que nada muy bien que lindo eso Sabri siempre que nos pone en alerta las cartas de saber y reconocer a quien debemos escuchar siempre tenemos nosotros mismos la respuesta siguiente mensaje hola buenos días soy el signo Aries mi nombre es David Rodríguez buenos días caballero muchas gracias por su mensaje una lectura general general correcto perfecto Aries este ariano una situación tiene que llegar a su fin la carta de la torre es algo que si o si va a suceder es muy probable que la persona no quiera que pase que lo esté retrasando más bien pero es algo que si o si tiene que pasar para que cambie esa situación que está siendo tan agobiante y tan pesada puede ser que a veces la situación requiera de una solución que sea hasta más difícil y costosa que en la misma situación pero es lo que toma y también aconsejan las cartas el trabajo en equipo esto ya sea en el trabajo o en los estudios hay que trabajar en equipo uno va más rápido y más lejos y también dice que uno se puede fiar de las amistades para consejos para el apoyo están ahí las amistades hay que tomarlas en consideración a veces uno las aleja en vez de acercarlas y recibir la ayuda miren esto al contrario del anterior que leímos él tiene que estar alerta el anterior tenía que estar alerta a lo que escuchaba y en este caso él tiene que incluir más bien las opiniones de amistades que él sienta que tiene mucha afinidad por ejemplo qué lindo el siguiente mensaje que nos dice hola buenos días soy el signo cáncer por favor quisiera saber cómo me irá esta semana por favor lectura general para este esta semana cáncer signo de cáncer cómo se diría canceriano no canceriano muy bien yo en eso el tema de los signos sé que igual más o menos estoy aprendiéndole muy bien la terminología solamente sé de ario porque yo soy ariana y ya sé que soy ariana ariana yo leonina bueno que se queden las vibras para este signo de cáncer bueno cáncer hay bastantes preocupaciones mucha mucho estrés mucha ansiedad hay que ver qué podés hacer para que esto dé un cambio por completo porque estás en una energía bastante pesada no necesariamente diría negativa pero pesada e incluso un poco preocupante para la salud porque bien hemos dicho que este tema de las emociones enferman no enferman y hay que ver en qué estado estás para cambiar para cambiar esto porque está afectando de manera muy negativa tu camino y si es que no lográs sacar todos estos pensamientos negativos recurrentes vamos a decirlo van a seguir con vos a donde sea que querrás avanzar no va a seguir esa pesadez yo digo aunque uno se vaya de viaje todos los problemas se van en la maleta claro totalmente muchas veces las personas creemos que las malas vibras o las cosas malas están en el exterior cuando muchas veces están en nuestro interior exactamente y para cambiar el alrededor primero tenemos que cambiar uno mismo vamos a leer el siguiente mensajito que nos dice buenos días desde Tarija nos escribe nuestra chura Tarija muchas gracias soy el signo de acuario mi nombre es Tatiana y tengo 31 años lectura general igual para el signo de acuario los acuarios siempre están como que en buena vibra es el signo es parte del signo bien Tatiana así que te dicen si es que han habido preocupaciones estas quedan ya libres quedan en el aire quedas totalmente tranquila también te aconsejan el apoyo familiar o de las amistades de tu círculo cercano apoyarte en ese círculo y también celebrar no solo buscar ese apoyo en los momentos negativos sino también buscar para estar juntos un juntecito algo así perfecto y te dicen finalmente esto puede ser en un tema laboral lanzarte lanzarte a eso que puede ser que se sienta como un riesgo pero ya bastante has trabajado para saber que esto es lo que estás lista y dispuesta a cosechar de tu siembra previa perfecto buena lectura para Tatiana gracias Sabri vamos a cerrar esta primera parte de lectura del tarot pero vamos a volver así que le pedimos a la gente que siga enviando sus mensajes 785-03819 y volveremos con una segunda parte gracias ante una denuncia de violación una comisaría en el barrio Chacarilla se ha pedido el relevo de ciertos efectivos policiales para que nos amplíe la información nos vamos a ir en directo con Joaquín Luna para que nos cuente cuál es la situación de estos uniformados adelante Joaquín gracias en estos momentos los policías de Radiopatrulla 110 están ejerciendo estas labores que antes lo realizaban los policías de la UTOB este cambio se debe justamente a lo que ha sucedido hace algunos días recuerda usted cuando una jovencita denunció de que en estas instalaciones fue abusada sexualmente por un policía de la unidad mencionada pero los cambios se fueron dando paulatinamente hasta que la unidad de Radiopatrulla 110 ha tomado el control de esta comisaría fueron momentos muy difícil para el Verde Olivo porque la furia también de los mismos vecinos hicieron de que generen ciertos hechos violentos hasta el extremo de querer incendiar la comisaría pero hoy hay un nuevo personal y creemos de que los policías van a hacer un trabajo más cercano con los vecinos su teniente buenos días buenos días a la televisión con respecto al trabajo comunitario que se ha ido realizando a la cabeza del coronel Silva Radio Patrulla 110 y a la solicitud de los vecinos que se han informado del trabajo de las brigadas vecinales mi barrio seguro se vino el cambio de personal del auto y al personal de Radio Patrulla 110 la camioneta los policías ustedes van a patrullar por toda esta zona es evidente que vamos a trabajar vamos a tener un patrullaje intensivo por el barrio La Chacarilla para que para que un poco el trabajo que se ha ido realizando con mi barrio seguro las juntas vecinales juntamente con los presidentes del barrio ir identificando los focos de calor y todo el trabajo dar continuidad al trabajo de Radio Patrulla 110 10 más que todo Teniente sabemos que los delitos son personales pero ustedes vienen con otra actitud para tratar a las personas que sean arrestadas Es evidente los delitos son personales y también la actitud de cada policía es diferente a la de otra nosotros hemos venido con un fin en dar continuidad al trabajo de Radio Patrulla 110 no más Luchar contra la delincuencia Evidentemente eso es lo que se hace señor Muchas gracias subteniente es lo que podemos informar cambio total de los policías de la UTOB por los policías de Radio Patrulla 110 Gracias Joaquín lo cierto que hay cambios nuevamente la verde olivo se ve manchada por este tipo de hechos los vecinos enardecidos piden justicia pues no se sienten seguros nosotros continuamos con más información te agradezco Joaquín RKT Cristiano para que no se espanten en casa ay como va a poner esa música un 2 de noviembre bueno saben que nosotros vamos a seguir continuando desplegándonos en los distintos campos santos de la ciudad y para ello nos vamos a ir con Carla Rodríguez que nos reporta larga fila en el cementerio Pajonal nos hemos trasladado hasta el cementerio El Pajonal otro de los cementerios municipales y la gente ya está mire usted haciendo filas para poder ingresar recordemos que dentro de los horarios que ha marcado el municipio es que los cementerios iban a abrir a las 8 de la mañana la jornada de hoy hasta las 10 de la noche con un permitido de media hora para que la gente pueda salir de los campos santos pero vamos a aproximarnos para ver que es lo que dice la gente porque hay molestia por parte de las personas que han llegado aquí y no pueden ingresar buenos días aguardando que se abra la puerta de los cementerios buen día están aguardando que se abra el cementerio mire que esperando que se abra el cementerio aquí un poco molesto porque deberíamos estar a las 7 ya con los cementerios abiertos eso informaron el municipio informó que iban a abrir a las 8 de la mañana hay molestia por parte de que se vinieron de las 9 imagínense queremos ir a otro cementerio y son las nadie abre bueno ahora si proceden a abrir en este momento abren la puerta del cementerio del pajonal y la gente mira usted empieza a ingresar había un poco de molestia porque las personas habían llegado muy temprano como ustedes acaban de escuchar desde las 6 de la mañana estaban esperando que se abra la puerta de este campo santo para que así puedan ingresar a visitar a sus difuntos hay muchas personas que han llegado hasta este lugar ya para poder realizar la celebración correspondiente a este día vamos a ver también por este otro lado a ver si podemos conversar con alguien más que está llegando buenos días ya llegando a visitar a sus difuntos si a mi esposa bien ahí está señor buenos días llegando a visitar a sus difuntos si quien viene a visitar muy tarde muy tarde abren ya no estoy dudando ya voy desde que hora estaban las 7 y más antes abrían a las 7 ahora mire tan tarde ya la puerta está abierta lo dejamos pasar a visitar a sus difuntos ahí está ese es el panorama a esta hora de la mañana aquí en el cementerio el pajonal ante la molestia de la gente porque la puerta estaba cerrada han podido habilitar el ingreso para este campo santo y miren ustedes es bastante la cantidad de personas que se han dado cita es así como empiezan las visitas en los diferentes semesterios en esta jornada de 2 de noviembre con estas imágenes y con esta información nosotros retornamos hasta estudios bien Carla entre tan larga fila y entre abucheos finalmente ya la gente logró ingresar al campo santo de manera satisfactoria me quedé con algo ahí que hizo que se me entre algo al ojito y es que le preguntaron a uno de los caballeros a quien viene a visitar y dijo a su esposa me identifiqué bastante y que lindo que pueda también todo ese sentimiento reflejarse para todos nosotros y que algunos también podamos sentirnos identificados con ellos el mundo tenemos más si Mario nos vamos a ir hasta Cochabamba ahora con Álvaro Colque para ver también como se está viviendo este día en los distintos cementerios ya abrieron las puertas o no Álvaro adelante cuéntanos el mundo si en Cochabamba desde tempranito ya se abrieron las puertas del cementerio general y la gente ya va cambiando el panorama la gente ya está llegando poco a poco está aumentando la visita de los familiares hacia los difuntos en un costado de la entrada por ejemplo se ha instalado un mastaco una mesa de todos santos justamente de la institución de servicios legales integrales municipales de Cochabamba en honor en este caso a las víctimas de violencia del departamento por otro lado en la puerta principal se está desarrollando el control de las bolsas mochilas porque recordemos que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas al campo santo es por esa razón que se está verificando todos los bolsos carteras mochilas que vayan ingresar al campo santo hasta el momento ya se han decomisado algunas latas de cerveza algunas bebidas sin embargo por el momento es casi todo normal en el sector la gente ya está llegando está visitando a sus a sus en este caso familias difuntos señora como está como estás buenos días ya visitando a tu familiar llegando hoy en el día de los difuntos si a mis bisabuelos a tus bisabuelos de donde desde acá si de Cochabamba que sientes en todos santos poder llegar visitarlos me siento nostálgica y muchos recuerdos si perfecto muchas gracias bueno la gente está llegando te decía y ahí se va viendo bueno las bebidas en este caso botellas pequeñas que estaban intentando ingresar hacia el campo santo pues lo que son los funcionarios municipales han decomisado está prohibido este tipo de bebidas son literalmente son pequeñas pero si estaban ingresando hacia el campo santo y de la misma forma algunas latas que hemos visto en el transcurso de la mañana que estaban decomisando muy bien Álvaro muchísimas gracias es lo que se está viviendo justamente en un cementerio ya en Cochabamba en este día de todos los santos y todos los difuntos ya la población se está volcando desde bien temprano a los cementerios para visitar a sus seres queridos y nosotros se lo estamos mostrando a nivel nacional hoy Gley continuamos acompáñenme por este lado porque ya se viene el sector que belleza y tenemos invitados especiales digo invitados porque hay bastante en escenario pero ella será la protagonista mi querida Linda Padustini que es diseñadora de modas y asesora de imagen y que nos va a estar enseñando como poder modificar diferentes prendas transformarlas de una camisa simple a que se convierta en un atuendo por ejemplo para una gala especial lo vamos a aprender junto a ellas pero eso al retornar del corte amigos queridos no se despeguen su pantalla que aún tenemos más ya estamos de regreso así que acompáñenme porque antesito les presenté a los que tenemos aquí en escenario Linda Padustini ¿cómo estás? hola que gusto tenerte un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y también para compartirle algo muy interesante super nos acompaña Ángel Marianita y la Pabla sonría mi amor que estamos a nivel nacional mi querida Linda hoy vamos a aprender diferentes técnicas de cómo usar prendas sencillas que tenemos en nuestros armarios claro que sí a veces nos complica un poco el hecho de que no tenemos tiempo y no sabemos qué ponernos y necesitamos dos outfits para el día y para la noche pero no tenemos tiempo para ir a cambiarlos es verdad perfecto entonces ahora yo les traigo esta opción tenemos aquí a nuestra amiga ¿para qué vamos a buscar modelos fuera si tenemos acá ¿no? claro ya tenemos una base aquí de negro con naranja el color naranja está súper de moda ahora en tendencia así que si ustedes lo usan están súper en tendencia con unos mocacines que también están de moda si ustedes ven este atuendo está ideal para una tarde para ir al cine súper cómoda pero si tienen un evento en la noche podemos aumentar estas prenditas yo voy a aumentar y vamos a ver cómo el look va a empezar a cambiar muy bien primero los accesorios son muy importantes para realzar tus atuendos entonces tenemos el collarcito ponemos una camisa en cimerita ¿que sea más o menos de la misma tonalidad o podría ser otro color? acá estamos usando una gama armónica que es la misma gama de los naranjas nos vamos con los zapatitos a ver muy bien y cambia los mocacines por unos tacos medios ¿no? exacto y esto te sirve como para un brunch de tarde, noche claro luego lo combinamos con una cartera hacer un after office con las amigas por ejemplo ahí la modelo puede mostrar un poquito muy bien Mariana y ahí vemos como cambia el estilito perfecto ya para una tarde noche ¿no? claro que si se hace más tardecito se podría cambiar con un color oscuro tal vez la camisita muy bien depende también del estilo que cada persona tenga puede ser un poquito más largo unos tacos mucho más altos pero vemos como con prendas básicas podemos armar un look de noche solo aumentando unas dos prendas más muy bien nuestro siguiente modelo Pablito está luciendo algo súper básico ¿no? realmente básico y bueno agradezco a la marca Cere 7 que me dio estas prenditas muy bien que vamos a acentuar primero vamos a poner una prenda casual en este caso vamos a usar esta camisita muy bien si se dan cuenta este look va a ser súper de día súper casual a mí me encanta esa combinación básica que le va con toda la camisa y si le ponemos accesorios para poner a blanca y jeans apá como cambia ¿no? miralo mirá que lindo a ver una vueltita al modelo por favor no y si se suelta el cabello nos mata ¿no? aquí tenemos con ese look ustedes pueden ir a una tarde yo no aconsejo este look para de noche así que escuchen bien chicos ¿por qué? porque tenemos una camisa suelta manga corta rayas es como que demasiado para una noche perfecto muy bien tomar en cuenta eso quitamos esta prenda ok vamos a cambiar el look voy a dejar un desastre por acá no se preocupe tranquila usamos una chamarrita oversize ajá ¿cómo cambia? dios mío ahora para este estilo a mí me gustan estas gafas este tipo de gafas más tipo ¡apa! pero miralo y si se dan cuenta contrasta muy bien nos damos cuenta que aquí tenemos un juego de tres tonos muchas veces solamente nos animamos a combinar dos pero ahora yo los animo a que se atrevan a combinar siempre tres tonos estamos hablando del blanco el negro y el jean y el jean perfecto para que su look sobresalga más muy bien ahora cambiamos otro estilo vamos con el blazer ay que bonito por dios santo no me hubiese imaginado mezclarlo con un gris por ejemplo y miren como queda esto ¡apa! y ahí va hasta parece que se bañó ahí tenemos un tercer look que lo podemos usar para de noche un evento algo más más elegantito ¿no? así que los chicos aquí tienen tres opciones para poder lucir y solo con una una base de prenda estamos usando la misma base mire para tres ocasiones diferentes solamente cambiamos la parte de encima increíble como uno puede combinar esto para tener diferentes opciones en diferentes eventos por eso es que hay por ejemplo cuando vamos a hacer compras de algunas prendas tenemos que hacer compras inteligentes donde tenés que comprar prendas claves para que sepas cómo usarlo tu básico con diferentes prendas que vas cambiando y la persona no se va a dar cuenta de que vos fuiste con la misma base porque ya cambia visualmente es otro outfit exacto y mi querido Ángel véngase por este lado y Ángel nos muestra una onda más veraniega ok más oversize también con las bermudas que están súper en moda bermudas cargo y son dos colores que combinan súper bien normalmente la gente tiende a ponerse todo negro o negro por ahí animarse con algo blanco pero aquí estamos mezclando algo beige un tono tipo tierra los tonos tierra están súper en tendencia así que yo se los aconsejo en todas sus gamas empezando desde los tonos de la pantalona que estás luciendo los khakis y un poquito más café tonos café chocolate toffee todos los cafés que se les pueda llamar están súper en tendencia tanto para hombres como para mujeres y también los bolsillos cargo que le llamamos si pueden mostrar claro que uno no a veces no se anima a usar exacto y que ahora están de moda seguramente deben tener hasta pantalones no así y las faldas en caso de mujeres pantalones faldas y bermudas no tienen que tener miedo animarse a usar con bolsillos grandes está súper súper en tendencia gracias linda le voy a pedir a mariana por favor algo más para añadir tengo un presente traje un presente no sé si me lo puede pasar apa tengo aquí un presente para mi querida la ley mira con regalo gracias la línea fabritex gracias son líderes en confecciones de prendas que tengo un realito también para mario no sé si puede pasar por acá de parte de la de la línea CR7 bolivia como el bicho CR7 bolivia mira lo bonito son los modelos nunca los había visto ustedes dos de hecho la voy a aprovechar esta prenda que es una básica que puede combinar con blanco negro que otro color en realidad el plomo el gris es un tono que puede es neutro incluso puedes combinarlo hasta con fucsia con naranja con celestes con azules porque es un tono neutro ya depende como jugamos en la combinación perfecto y ojo con la mía ¿quieren verla? a ver rosadita mira 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 el próximo que es boliviano su servilleta mira que bonita me gusta está bonita la voy a tener el fin de semana muchísimas gracias linda muchachos los modelos super top los tres de verdad así que vengase por aquí pasarela mariana vamos despidiendo con la pasarela de los chicos que hoy hemos aprendido a como combinar y como también transformar nuestras prendas básicas que tenemos en casa de la mano de mi querida linda que es ya ella una capa en el diseño de modas y en la asesoría de imagen también y de esta manera cerramos el sector que belleza y nos volvemos a encontrar el próximo jueves seguramente con un tema de interés común así es mi gente linda de bolivia sencillo me fui adelantando haciendo mantecada dos tazas de azúcar dos tazas de harina medio kilo de mantequilla cuatro huevos usted lo mezcla todo saca esta masita ahí está la va amasando la va amasando primero se cuesta que se haga masa por favor vaya echándole la harina y queda como la tengo acá perfecto ya las tengo aquí miren lo que tengo la mantecada le hace la equis puse mi horno en 180 grados y ahora está caliente lo metemos unos 15 a 20 minutos listo entonces ahí está mi mantecada yo me voy a quedar amasando esto porque tengo que hacer la segunda tandada listo que le parece nos vamos quiere saber que es lo que pasa hoy día nos vamos con Sabrina gracias Mónica ahora si momento esperadísimo está rebalsando nuestro número de whatsapp porque todos quieren saber que les depara durante todo este fin de semana que se viene largo feriadito se engancha viernes, sábado y domingo no perdemos más tiempo y nos preguntan lo siguiente buenos días bendiciones soy Ramón tengo 72 años signo virgo de la paz gracias muy bien vamos con lo básico entonces una general salud, lleno y amor perfecto es como le dirá Ramón de 72 años ok muy bien dicen las cartas que te guíes por eso que te apasiona nunca es tarde para guiarse y ir por eso que te apasiona para también encontrar la felicidad en estos momentos hay algo que te tiene también un poco preocupado que no logras encontrar la salida o ver la salida pero está ahí ¿por qué te dicen esto? aunque no lo veas porque estás bastante alineado sabes muy bien qué querés y qué no querés en todos los aspectos de tu vida y eso te felicito es muy difícil llegar a ese estado entonces hay que aprovechar de eso y no dejar que cualquier otra pequeñez vamos a decirlo te desequilibre de ese estado que estás bien ahora vamos a leer el mensaje de un primo mira hola buenos días me llamo Wilfredo soy de signo Libra porfa me gustaría saber cómo me va a ir en mi suerte en el trabajo y amor porfa soy del Beni gracias le dije primo porque es del Beni no porque lo conozca trabajo y amor perfecto en el trabajo hay un poquito de obstáculos que has estado viendo pero te dicen que sigas firme y que sigas hacia adelante en ese camino estás en el camino correcto a pesar de sentir estos obstáculos es parte del camino seguir hacia adelante en el aspecto del amor hay que tomar las riendas de este camino con mucha sabiduría y mucha inteligencia puede ser que el amor y la conexión ya esté hay que ver qué hacer con esa conexión de manera inteligente y ver qué pasos tomar hacia adelante muy bien tenemos también otro mensaje desde Argentina mira hola buenos días soy Sagitario quiero saber qué me espera para hoy muy bien Sagitario una lectura general sí sí para hoy no más muy bien hay bastante abundancia estás en una etapa de crecimiento aprendiendo bastante probablemente en los estudios o en el trabajo y te dicen que sigas hacia adelante con esas ideas que tenés en mente ahora porque nuevamente como la anterior lectura mencionaba estás bastante alineado lo que quiere decir que sabes muy bien qué querés y qué no querés en ese futuro para poder avanzar hacia ello bien por acá también nos piden otra lectura general dice que es de Villazón del signo Capricornio su nombre es Ana y tiene 49 años perfecto listo Ana hay que soltar del pasado de todo eso que ya no nos sirve de tener en el presente tanto personas situaciones como pensamientos y si es que toca dejar cosas atrás hay que dejarlas atrás para lograr encontrar de nuevo ese equilibrio y esa fortuna que tanto estás logrando mantener pero por estas cuestiones que cuesta soltar se desequilibra un poco muy bien mira tenemos desde Cochabamba también un mensaje de Alejandro dice que es del signo Capricornio y quiere saber qué cosas nuevas se le presentarán muy bien interesante interesante una pregunta lo podemos saber eso Sabrina ok en parte en parte dependiendo a ver qué responden las cartas más que nada sí entonces primero dicen hay que seguir hacia adelante con ese carácter que tenés seguir avanzando y te dicen lo que se viene son etapas de crecimiento ok es probable que lo sintas como obstáculos o que si quisieras dejar todo de lado un rato pero te dicen seguir combatiendo ahí que ahí ese es el lugar porque ahí vas a encontrar ese equilibrio que tanto estás deseando excelente Sabrina la yapita más adelante se la vamos a dar todavía usted continúa enviando sus mensajitos que ya Sabrina estará lista para respondérselo todo mientras vamos a hacer una pausa para que el cerebro descanse porque no queremos que entre un trance psíquico hay que cuidar la salud de nuestra cartomancista Sabrina nosotros tenemos que continuar con más información porque continúan los despliegues el mundo exacto Mario vamos a revisar lo que sucede en La Paz en los cementerios justamente con Donato Hannover la afluencia de las personas se ha incrementado de una manera impresionante por lo que vemos Donato exactamente mira estamos a prácticamente ya casi 15 minutos de las 9 de la mañana y el cementerio en cuestión de minutos está recibiendo mucha gente hay que mencionar que el control es bastante estricto acá la policía tanto el verde olivo como la guardia municipal hacen la revisión de cada una de las mochilas bultos todo lo que la gente va ingresando porque está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas la gente no puede meter acá los días producir pan como de costumbre pan galletas todo lo que es de comida ¿qué no puede meter? bebidas alcohólicas cuchillos todo eso el control es bastante estricto tanto la guardia municipal como la policía están acá y la gente ya está podemos ver acá uno de los pasillos donde ya está la gente despidiendo a las almas de sus seres queridos y lo mismo se va replicando en cada uno de los callejones como se llama acá de pabellón a pabellón en el cementerio general a mis espaldas pueden ver ya está lleno la gente que canta que hace los rezos ya están trabajando justamente haciendo la encomienda de las almas escuchamos algo es así las tradiciones como en la paz se vive esta tradición del despacho de las almas en el 2 de noviembre compañeros bien Donato muchísimas gracias esto es parte de la celebración de este día cada quien con su tradición cada quien con su creencia va y visita a su familiar en los campos santos esto sucede en el cementerio en la paz lo propio en cochabamba se lo hemos mostrado también en santa cruz tenemos un despliegue total para mostrarles como se vive esta festividad festividad perdón enseguida vamos a retornar con más en los cementerios y lo que sucede también en sus alrededores continuamos pongan esa música un poquito más fashionista más de pasarela para que pueda ser esa esa me encanta porque en santa cruz estamos viviendo la semana de la moda todavía este evento estamos hablando del santa cruz week dura hasta el día sábado para que usted pueda asistir recordemos que tuvimos aparte de los organizadores en nuestro escenario y modelos también para que nos puedan promover y enseñar que es lo que íbamos a tener y acá le vamos a mostrar unas cuantas imágenes nada más para que usted se anime participe y pueda apreciar del talento del talento perdón que tenemos en la moda en nuestra ciudad veamos se inició el santa cruz week así es estamos en lo que es el inicio de lo que es santa cruz week y estamos con los diseñadores emergentes nos encontramos acá en lo que es la casa de la cultura promoviendo la moda también y en un nuevo mes donde se está haciendo por segunda vez consecutiva el santa cruz week así es estamos tratando de promover todo lo que es el diseño boliviano tratando de tener a nuestros diseñadores emergentes y luego se va a abrir toda una puesta en escena los días viernes y sábado 3 y 4 de noviembre que va a ser en la alcaldía de la ciudad de santa cruz de la ciudad comentame como se ha vivido esta noche la primer noche de santa cruz week la verdad que es super bien con nervios pero creo que todo salió super lindo cuántos diseños mostraron esta noche 8 8 looks ¿de qué se trataba? en realidad es una fusión de los años 80, 70 y 80 todas esas creerías son 3 días el fashion week la santa cruz week y bueno a disfrutar mucho hay muchas propuestas son muchos diseñadores mucha tendencia entonces la experiencia del backstage el mucho movimiento la pasarela además obviamente de la ropa toda la experiencia que se genera atrás con todo un equipo de trabajo que hace que todo esto se logre eso creo que es lo más importante lo más lindo invitamos a toda la gente que es amante de la moda que le encanta el diseño que pueda asistir a lo que son los dos días que faltan el 3 y el 4 de noviembre esto va a ser en el edificio central del gobierno autónomo municipal de santa cruz de la ciudad gracias por continuar con nosotros y porque usted lo pidió tenemos todavía la yapita con el tarot estamos listos Sabrina listísimas perfecto sabés que me ha gustado que toda parte del país nos ha inscrito es el caso ahora mirá de Oruro Víctor que es del signo cáncer y quiere saber cómo será su mañana de parador muy bien bastante poético Víctor cómo se ve mañana muy bien muy bien ok las cartas nos muestran que estás en una situación que requiere de etapas es decir tenés que pasar por cada etapa a esta situación con paciencia porque de lo contrario te vas a ver afligido y ansioso por llegar ya una vez al final de esta situación pero te dicen que tengas paciencia y que cada una de estas etapas tienen que ser pasadas a su momento y te dicen también tomar esta situación con mucha inteligencia y mucha sabiduría que la tenés y no dudes de estar tomando las decisiones correctas porque tenés toda esa sabiduría como te digo y esa experiencia necesaria para no meter la pata en esta situación tenemos otros del sur del país nos dicen buen día soy el signo de Leo Judith Vargas se llama de Tarija a ver uno general hay mucha abundancia que viene en tu camino y un ofrecimiento esto con tal puedes abrirle camino a esta abundancia y a este ofrecimiento ya sea amoroso o laboral con tal de que llegues a una decisión en tu mente de que es lo que querés en tu futuro todo comienza con una decisión interna para que luego lo externo sepas bien que hacer con cada situación bien muchísimas gracias Sabrina por acompañarnos esta mañana hasta acá con el tarot yo les anuncié que se apuren más adelante vuelvo contigo Sabrina porque nosotros tenemos algo muy lindo que anunciarles también no solamente estamos conmemorando a nuestro difunto sino también tenemos festejos para alguien que está vivísima venganse por acá acompáñenme perdón Sabri que casi detumbó el televisor hoy queremos celebrar la vida de una persona muy importante para nosotros ella que yo me imagino que la ve frecuentemente por las calles brindándonos toda la información se ve seria cuando está en exteriores pero no es una maravillosa persona y muy querida por nosotras Carla Rodríguez está de cumpleaños junto a su mejor amigo Milton que viene a hacer la entrega de su pastel su dupla su compañero su compañera feliz cumpleaños gracias chicos mi querida Carlita de verdad te agradecemos por ser parte de este equipo por todo el aporte que haces todos los días yo sé que capaz si hoy no son los mejores momentos las mejores circunstancias en tu vida pero bueno la vida es así y vos la conoces perfectamente más que cualquiera de nosotros y te deseamos un feliz cumpleaños yo no soy mucho de llorar la verdad pero creo que con Gley es un poco inevitable llorar para mi es un día realmente importante es lindo poder compartir con gente amiga evidentemente este 2023 me ha pateado muy duro y mi deseo para soplar esta velita es de que de que cambien las cosas para bien para todos para todos estoy feliz y le doy gracias a Dios porque tengo salud porque tengo gente tan querida como ustedes porque tengo el amor de mis hijas y de mi familia y porque todavía me mantengo joven oiga me vas a llorar a mi también regia y linda después si cantamos feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños carlita feliz cumpleaños a ti eso milton milton tiene unas palabras quiero agradecerle con todo mi corazón yo sé que no si me voy para allá ya va a correr a carla martínez que es un más que jefa es una gran líder te tengo un cariño muy grande gracias carlita rapidito milton rapidito a ver que le puede decir a carlita su dupla de todos los días bueno ya sabes que la apreciamos mucho la queremos y bueno en este momento desea que lo pasé muy bien y es una gran persona eso si y una gran madre puedo acelerar qué hermosas palabras muchos éxitos carlita sople carlita que la muerda 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 no, no la van a aplastar por favor no la empujen dos y a la tres eh tiene que hacer móviles al mediodía bueno de esta manera cerramos el mundo se acabó el programa ha sido un placer estar con ustedes esperemos que tengan un lindo feriado y nos reencontramos ya lo saben ustedes a las seis de la mañana este viernes aquí en al día tu día chau chau